muy buenas tardes chicos y chicas bienvenidos a un nuevo directo bienvenidos a los viernes que no van a ser de control en este caso van a ser de vuelo muchas gracias nivel polar muchas gracias javi muchas gracias mario a todos esos juegos que están llegando ahora los rides muchas gracias chicos arranca la tarde que tal ha ido la semana se ha hecho se ha hecho corta a mí se me ha hecho larguísima gente he tenido una semana de estudio durilla durilla la semana que viene tengo los exámenes internos de la tp en fly school vale entonces de las asignaturas y bueno pues la verdad es que para intentar llegar a esas exámenes que van a ser de mass and balance y de performance pues he tenido que apretar bastante ha tenido que apretar bastante muchas gracias a todos esos raíz de esos follows bienvenidos a mí también se me hizo larga en cama con la vacuna de las narices te dio te dio mucha reacción te dio mucha reacción muchas gracias uy cómo se pronuncia este nombre pues ya va a ser complejo bueno pues muchas gracias es que no sé cómo se pronuncia así esa toma ya se ha resuscrito por cuarto mes que grande bienvenido de vuelta así sea muchas gracias bueno así sea así es lo que conocéis todos what otra vez y adrex joder no hay día que no pueda empezar un directo macho dos mesazos el primero regalado y el segundo compran de un aplauso muchas gracias adrex y así es por esos primes y esas suscripciones micro york bienvenido buenas tardes que tal jota bal chicos buenas tardes a todos vamos a ver quién anda por aquí por el chat tenemos a javi tenemos a halter tenemos a niva y polar que más que más tenemos por aquí vamos a ir leyendo nombres si queréis ir podéis saludando tenemos a mario qué más que más space lab que últimamente no falla ninguno últimamente le veo siempre los directos a space lab buenas tardes adrex también es saludado una persona nueva que ha llegado al canal que es dj bullness desde cádiz pachi pablo también está por aquí desde buenos aires grandes chicos todos los que sois de ahí de latam conectando con españa me siento raro sin el reloj gente le tengo cargando aquí debajo ahora me lo pondré vale es que arrancó directo y se me había olvidado cargarlo que dices toma ya alvarito muchas gracias y era mou activando el tren del hype vamos allá gente chuchu que no estaba por aquí pero necesitaba las vacaciones grande álvaro muchas gracias espero que hayas descansado muchísimo bienvenido de vuelta hace quinto mes por con ese prime muchísimas gracias chicos y activamos tren del hype chuchu gracias a todos bienvenidos quien más tenemos por aquí en el chat pilo revisión también está por aquí a ver que venía más nombres dice dice así era mí la semana se me ha pasado volando pues a mí se me ha costado bastante gente dice halter por aquí con la cobertura 5g completa a mí me ponen la vacuna la segunda dosis para la segunda semana de agosto veremos a ver si no se me junta con las con las vacaciones va a haber carrerita de canicas al inicio yo creo que no que la vamos a dejar para el final gente así los que os quedéis hasta el final del directo de hoy que creo va a ser muy interesante tenéis ese pequeño incentivo así que lo haremos al final del directo ya estoy de vuelta perfecto álvaro bien permitirme que beba un poquito de agua gente y os comento un poquito cómo va a ser el directo de hoy porque el directo de hoy va a estar muy chulo pero va a ser un poco duro sobre todo la parte teórica y ahora os cuento el porqué hay que fresquita tipo que rica bien como habréis podido comprobar gente habréis visto que bueno si estáis en el disco de mi canal o estáis en el disco de la división de españa habrí visto que he hecho varias preguntas porque obviamente cuando intento hacer estos directos intento un poco informarme para intentar y estoy diciendo muchas veces intentar lo siento hacerlo con la mejor calidad posible vaya había acaba de regalar una suscripción de tier 1 a pilot revisión tremendo y acabamos de superar el tren del hype nivel 1 muchísimas gracias bienvenido para lo revisión de vuelta sexto mes como suscriptor y a ti también javi puedo regalarle y tener ese detallazo muchísimas gracias entonces como estaba diciendo siempre que hago estos directos de la tpl skill pues bueno intento prepararme un poco el vuelo y la y el directo antes para que todo lo que os intente comentar de teoría pues sea lo más preciso posible y es que la etapa de hoy si vosotros la leis en el en el este como se dice en el pdf divao os daréis cuenta que es bastante corta son 25 minutos en teoría vale luego veremos que es un poco más porque hay que hacer unas maniobras pero os podríais a lo mejor pensar no que es una etapa fácil vale max muerte muchísimas gracias bienvenido entonces vamos a salir desde el último aeropuerto que lo dejamos estamos en la zona en la zona montañosa de francia del sur de francia y estábamos en el aeropuerto pues mira tengo aquí los nombres porque sinceramente no me los nunca me acuerdo de ellos estamos en chamberí vale y la última etapa la hicimos estrenando la la tvm 930 ya sabéis que esta semana los que me seguís en twitter os habréis dado cuenta pues si un muy pesado han metido el update del mfs 2020 y han arreglado muchas cosas a destacar pues el gran incremento no de de performance y de fps que ha sufrido el simulador pero claro como todas las updates que hace microsoft y que cuando son tan grandes pues a lo mejor estropean algunas cosas no y en concreto muchos de los mods han dejado de ser incompatibles porque debe ser que ha cambiado tanto a nivel inferior a nivel tanto interno que ya no son compatibles entonces poco a poco los desarrolladores pues van preparando sus updates entonces cuál es el problema que hay desarrolladores que por la relación que tienen con asobo muchas gracias ya por la relación con la que tienen con asobo y con microsoft a esos desarrolladores se les pasa una build de desarrollo previa a salir para que preparen sus mods y a otros pues no entonces claro ahí hay mods como por ejemplo el de la tvm que es el que utilizamos el otro día que ha dejado de ser incompatible por lo tanto las puertas ya no se abren la cabina si lo tenéis puesto tampoco funcionan entonces pues claro tenemos que tener un poco de paciencia no para para que poquito a poco el simulador vuelva a ser lo que es no vale revisión muchísimas gracias y o sea lo de los de los fps es una locura o sea los que tengáis una gráfica así chiquitita o de la categoría media yo creo que se os puede interesar bastante porque al final esto ya lo hablábamos cuando cuando salió microsoft fly simulator tenía un problema vale y es que por como lo habían programado estaba solamente haciendo uso de los hilos principales del procesador no no desarrollaba una gran estructura multi lo ya sabéis que las cpu tienen diferentes cores o hilos que se llaman en español y lo que hacer esos hilos es trabajar de forma paralela en tareas que son diferentes pero que al final pues van un poco en conjunto no y lo que el problema por el que tenía microsoft fly simulator sobre todo al inicio y a lo largo de este año es que no hacían gran uso de ese sistema multi los que traen ahora por ejemplo los procesadores el mío ya sabéis que es un i9 no sé si tenía pues no sé cuántos eran el i10 no miento no el que tengo un i10 o un i9 ya nunca me acuerdo lo tengo abajo en los paneles si pincháis en él en alguna de las fotos o lleva amazon y tengo un a ver un i9 un i9 10.900k y este procesador por ejemplo pues tiene no sé cuántos hilos tendrá a ver no lo pone por aquí alguno lo sabe alguno sabe cuánto tenía el i9 de en cuánto hilos es que no no me acuerdo exactamente no sé si eran 20 algo no llegaba creo que no llegaba a 30 30 eran los de eran los ryzen que tenían más sistema multilo bueno pues en 20 hilos me dice por aquí jorge vale creo que creo recordar que algo así pues claro cuando tienes un procesador de 20 hilos y solamente el simulador está utilizando 1 o 2 pues claro hostias las performance se ven bastante reducida entonces lo que han hecho en esta update por lo que vi en su día de la reunión esta que tuvieron del question and answer 10 núcleos 20 hilos no pues puede ser puede ser que no tampoco que sea muy muy shibarita de la informática como veis soy más de aviones entonces el tema es que en esta nueva update han conseguido separar esos procesos gráficos y sin llevarlos a otro hilo paralelo de manera que puedan trabajar a la vez y no comiendo tantos recursos al main thread que de hecho si ponéis el contador de fps en el simulador siempre ponía está limitado por el main thread no entonces bueno pues es el es el tema y una de las grandes novedades de de esta update pero claro obviamente pues cuando hacen este tipo de cosas tan heavys pues al final algo rompe es que es normal es normal dice los hilos siempre son el doble de los núcleos si sabes el número de núcleos sabes los hilos y de según internet son 8 núcleos 16 hilos pero me da no yo creo que tiene más se mario yo creo que lo es lo que decía lo que decían por ahí 10 10 y 20 creo recordar que eran 10 y 20 es un pepino procesador cuando lo compré era el mejor que había pero bueno no no tampoco es la del directo y creo que sea de informática o sea simplemente era por un poco poner en contexto la actualización de la de esta semana y para que sepáis que si a lo mejor durante el directo de hoy sucede algún fallo pues obviamente también hago este directo un poco para testear lo que va a venir el domingo para los que no lo sepáis que vamos a ver ahora en directo he publicado un tráiler en mi canal de youtube del evento vamos a tener domingo posiblemente y lo decía en redes sociales en este domingo sea uno de los mejores directos de mi canal he invitado a controladores reales del aeropuerto cuatro vientos vamos a celebrar el real flight operation de cuatro vientos en ivao y en la primera parte del directo tendréis control aéreo en la segunda parte tendréis un vuelo realista con una tarea ufr que hay que hemos preparado pues de pérdidas con y sin motor y fallo de motor simulado en la zona de los plásticos que ya veréis con dónde es esa zona y pues bueno cuatro vientos es un aeropuerto en el que vuelo yo en la vida real vamos a volar con un avión real incluso con la librería de la escuela en la que yo me saqué el ppl o sea vamos a intentar hacerlo todo completamente real barzan 84 muchísimas gracias por ese follow y entonces he invitado en la primera parte del directo a dos controladores del aeropuerto de madrid cuatro vientos controladores reales para que bueno pues hagamos una mini charla de media hora con ellos y que pues le podéis hacer alguna pregunta que tengáis o algo así vale pues estoy recabando preguntas en la descripción del vídeo youtube también intentaremos leer un poco el chat pero ya sabéis que es complejo entonces si tenéis alguna pregunta y la queréis dejar para que las tengamos presente y la podamos preparar con tiempo pues la podéis dejar en la descripción del vídeo de youtube entonces si ya lo vi mario ya lo vi que habías dejado tú la pregunta jb a dos controladores dos controladores del ecu dos controladores de ecu una persona que se está habilitando que es nueva y por eso también lo traigo para que veas un poco cuál es el proceso de habilitar un controlador que no siempre es aterrizar un aeropuerto y controlar de primeras no y luego a una controladora también que lleva ya bastante tiempo en cuatro vientos y bueno pues que podrá venir también a contarnos un poco su experiencia más veterano así que la verdad es que esto es una es una pasada la verdad me siento como un poco el ibai el ibai de la aviación no trayendo aquí a gente al canal vale chicos os voy a poner el tráiler lo vamos a ver todos juntos vamos allá a ver mi canal aquí está bueno pues anuncio muy bien así que nada el tráiler dura muy poquito gente no no dura más de un minuto así que si os parece lo vamos a ver todos juntos y a ver qué te os parece supongo que lo habréis visto ya pero bueno voy a parar un momentí la música vamos a escuchar la de fondo hostias espérate eh julius muchísimas gracias por ese follow es que la el problema que tiene esta música es que tiene copyright gente y si pongo el copyright eh no voy a poder monetizar este directo más que le den por culo ya está no pasa nada hoy no se cobra gente hoy no se cobra jajaja jajaja bueno pues con eso nos ha saltado el copyright pero bueno no pasa nada ya ves tú qué problema entonces el el domingo vale como digo ese es el tráiler del evento si no lo habéis visto pues tenéis lo tenéis en mi canal de youtube eh apuntaros que vamos a empezar a las 5 de la tarde vamos a empezar media hora antes de lo normal porque es que si no no da tiempo con todo lo que tenemos así que estaros atentos vale ya habéis visto las horas eh de 5 y cuarto a 5.45 tendremos la charla con los contradores de desde las 8 de la tarde a las 7 perdón desde las 6 de la tarde a las 7 y media tenemos el control en rodadura y luego eh nada más acabar entre que cambio los mandos del simulador vuelo nos metemos y preparamos el vuelo aunque el despegue como tal lo haremos sobre las 8 y 25 vale y ya os digo pues que esa es un poco la tarea y eh con la libra de Arofan Mark New muchísimas gracias es que justamente habías pillado en el tráiler y y no me ha dado tiempo bienvenido muchas gracias segundo mesecito ahí disfrutando del primer día bienvenido eh esas músicas de chill total si de hecho conozco al estuve hablando con el ¿cómo se llama? con el este con el productor porque me parecía impresionante la canción me puse en contacto con él y la verdad es que era era molado molado un montón así que nada gente si os parece vamos a empezar el el directo de hoy porque tenemos un montón de cosas que hablar no sé dónde empezar la verdad si con el Tolkien Banner o con el o con otro yo creo que no vamos a ir directamente al del simulador ¿vale? y va a poner ya de nuevo la musiquita a ver porque no sale ahí está vale eh hoy como habréis comprobado no he cargado ni siquiera el simulador ¿vale? porque una de las cosas que tenemos que empezar a ver nada más entrar al directo es ¿qué avión vamos a volar? ¿vale? obviamente ya lo tenéis puesto en la descripción pero quería volar con la TBM lo que pasa es que tenemos un problema de performance para este avión entonces vamos a os voy a compartir aquí el el Google y mirad una cosa esta es la esta es la etapa que vamos a hacer hoy etapa número 10 del tour de ATP L Skills y he puesto aquí dos fotos ¿vale? seguramente estos aeropuertos vosotros ya lo conoceréis sobre todo quizás más este porque este fue el primer aeropuerto que metió Microsoft Flight Simulator para el desafío de aterrizaje que se ay ¿cómo se llama este? joder eh Courchevel o no sé cómo se pronuncia en francés Courchevel Courchevel no sé no sé Courchevel ¿vale? es un aeropuerto ahora veremos las cartas y de dónde se van a sacar las cartas porque me ha costado un montón encontrarlas ahora os enseño cómo que es famoso en el mundo ¿vale? junto con el aeropuerto este del aeropuerto internacional de la playa esta y y el de Lowy ¿no? el de el de Innsbruck son yo creo que de los tres aeropuertos más conocidos porque la aproximación y el aterrizaje pues es una cosa bastante extrema este aeropuerto tiene una pendiente positiva al aterrizaje del 18% o sea una una barbaridad y además la operativa de este aeropuerto es que independientemente del viento que haya se aterriza hacia abajo es decir hacia el precipicio y se aterriza hacia arriba que además luego veremos que tenemos una montaña aquí en la parte izquierda que pues si hay que hacer un war round lo vamos a tener bastante bastante complejo ¿no? si dice si no ponen morritos no suena bien el francés correcto entonces el primer aeropuerto ¿vale? que se vamos a salir del aeropuerto de Chambery entonces el primer aeropuerto donde tenemos que ir es este ¿vale? que es Meribel y este aeropuerto ahora veremos las cartas tiene 400 metros de pista y está bastante alto ya sabéis que y esto ya empezamos un poco la parte teórica del directo cuanto más alto estamos en la atmósfera menor es la densidad y cuanto menor es la densidad peores son las performance del motor porque generamos menos potencia o empuje en función del tipo de motor que tengamos porque al ser menos denso el aire la cantidad de aire que podemos ingerir o mover es bastante más reducida que si la densidad fuese como por ejemplo a nivel del mar ¿vale? ya sabéis que la temperatura también está ligada con la densidad a mayor temperatura menor densidad ¿no? entonces en todos los cálculos de performance ¿vale? y ahí es donde entramos un poco en este directo yo de hecho la asignatura que estoy haciendo ahora en la TPL que la estoy terminando es performance o sea que lo tengo bastante fresco obviamente a nivel estudiante no he tocado nada todavía a nivel laboral porque no soy piloto real de momento soy estudiante entonces el cálculo de performance que podía hacer pues son preguntas teóricas ¿vale? entonces claro cuando vas a hacer un vuelo de aviación general por normativa en estos aviones de aviación general el cálculo de performance no son obligatorias ¿vale? como si lo son en los aviones de línea aérea pero no está de más calcularlas siempre y cuando hagas una operativa en un aeropuerto en el que tú no estás familiarizado y aparte sobre todo en aeropuertos en los que sabe que va a haber un conflicto porque es que en este aeropuerto ya sabiendo la altitud a la que está y que tiene 400 metros dice ojo que lo mismo el avión no entra ¿no? y ya si encima tenemos un aeropuerto como este dependiente positiva de 18% dices tú aquí algo va a pasar en las performance del avión entonces vamos a comprobarlos cómo se haría en la vida real y para ello vamos a utilizar el POH todos los documentos que voy a utilizar en el día de hoy ¿vale? tanto el POH como la checklist y demás todo, todo, todo lo tenéis en mi Discord ¿vale? siempre lo enseño ¿vale? a ver monitor central debería funcionar pero el monitor central está apuntando ah no está el Google Chrome ¿verdad? ahí está vale entonces ¿dónde vais a encontrar las cosillas en mi Discord? pues mirad muy sencillo ¿vale? nos venimos aquí al Discord a mi servidor cuando entréis muchas gracias Unax Racing o Racing cuando entréis al servidor ¿vale? lo más importante es que cuando entréis aquí en el apartado de normas que es lo que vais a ver nada más entrar le dais al botón de aceptar las normas ¿vale? esto os va a dar un rol si el bot no se buguea ¿vale? el rol de miembro y podréis desbloquear la categoría principal y luego estas pestañas de autorrol y preséntate ¿vale? entonces aquí en autorrol y muy importante hacerlo poco a poco porque si no el bot se raya ¿vale? es que si no si le dais muy rápido el bot no es capaz de gestionar tantas peticiones por segundo podéis seleccionar los roles que queráis del servidor para desbloquear las categorías por temas ¿no? entonces en concreto las checklists y los documentos que vamos a utilizar durante el vuelo de hoy por si los queréis ir descargando ¿vale? están aquí en simuladores de vuelo y dentro de la categoría de simuladores de vuelo aquí en checklists y manuales ¿vale? aquí tenéis un enlace abajo hemos montado como siempre digo un drive conjunto entre todos con todas las librerías y tenemos un montón de aviones entonces en este caso vamos a chequear el POH de diferentes aviones así que tenéis acceso al link a través de este canal ¿vale? y así pues tenemos un poco si queréis aportar algún diálogo que no esté pues lo podéis lo podéis hacer ¿no? pues volviendo un poco al tema este entonces tenemos que calcular las performance y ya la primera duda que nos surge es ¿realmente cómo íbamos a yo tenía en mi mente nada más abrir el directo o mejor dicho esta mañana ¿la TBM que es el avión que volamos en el último directo y el que quería volar hoy ¿realmente cabe? la respuesta adelantada es que no pero vamos a ver el por qué y entonces ya a partir de esa negativa empezamos a pensar ¿y qué avión cabe en estos aeropuertos? porque es que son en el primer caso en el caso de Meribel son 400 metros y es que en el caso de Kurchebel son 530 pero con una pendiente impresionante entonces vamos a hacer el cálculo ¿vale? de performance reducido no me puedo poner a hacer pues todos los cálculos de performance porque son muchos gráficos vamos a hacer lo principal que son despegue y aterrizaje de tres aviones la primera la TBM para ver que no cabe la segunda que era la que había pensado en un segundo momento que era la Beatscraft que la habíamos utilizado hace unos vuelos un BIM motor que además tiene el Garmin 1000 que es el nuevo Garmin lo vamos a probar y tal pero he dicho es que son aeropuertos que la aproximación visual hasta es jodida entonces igual vamos a tirar un poco a lo viejo conocido a lo que yo he volado en la vida real que es la PA28 además así me aseguro un poco que va a funcionar para el domingo o sea es un un win to win y vamos a calcular la performance para los tres aviones ¿vale? entonces bueno pues coger boli, papel lo que queráis incluso si estáis en el ordenador el paint también ¿vale? así que vamos a ver ahora un poco cómo calcular las performance de estos aviones ya os digo que la primera parte de directo va a ser un poquito teórica y a lo mejor nos extendemos un poco pero yo creo que va a ser bastante interesante porque no es algo que la gente suele hacer a mano ¿vale? el tema de los gráficos aprovechando que lo he hecho ahora en el ATPL y lo tengo reciente yo creo que es algo que no lo ha hecho mucha gente porque o tiráis normalmente los que voláis el Cibo o estos aviones que tienen cálculo de performance integrado en las tablets simplemente metéis los números y os dan la pista pero creo que pocos de vosotros habréis tocado un POH la sección 5 que es normalmente donde está la performance y habréis hecho un cálculo de performance de un avión que repito que es una asignatura de la ATPL y todas las preguntas o casi todas las preguntas de ese examen de performance están relacionadas con cuánto tiene que medir la pista para que un avión con tanto peso salga con esta configuración de flaps con esta temperatura y hasta altitud entonces vamos a ver un poco todo eso en el directo de hoy y como digo después haremos el vuelo y a ver qué tal a ver qué tal Cogsbell se pronuncia Cogsbell se aterriza hacia abajo y se aterriza ¿cómo? será ah, que eso he dicho yo no, no se despega hacia abajo se aterriza hacia arriba eso es lo que estaba yo diciendo se veía venir uno como una catedral sí, es que ahora lo veremos gente bueno, he de decir una cosa chascarrillo aeronáutico corremos un este como se llama un velo esto va a ser un poco de secreto aquí está he hablado con Captain Guerrero que ya le conocéis a todos de Twitch hace directos de aviación y él me suele chivar un poco lo que va viniendo en estas etapas un poco por adelantado porque él ya va por la 13 o la 14 y le he preguntado oye Captain Guerrero que se llama Sergio digo ¿con qué avión hiciste tú la etapa 10 del ATP L-Skirtour? y me dice lo hice con la TBM pero no te lo recomiendo porque la estampé contra la montaña en Coachebel porque no daba la pista y digo ah, ah habría que calcular las performances hola Chipon buenas tardes sí, yo Sergio tío me he dado con la taza en el diente tío bueno si le tenemos por aquí sí correcto Halter es posible que ahora vamos a ver el por qué es que puede que sí puede que no porque una cosa es que entre legalmente y ahora veremos por qué no entra legalmente la Beatscraft creo creo que lo he hecho un poco rápido porque es la duda que yo tenía y ahora la vamos a ver en performance tengo por aquí los apuntes de la TPL ahora veremos las tablas pero hay una hay un factor ¿vale? que es el hay un factor de corrección a la longitud de la pista que es el factor de corrección por pendiente ¿vale? y en resumen que además es un resumen que me ha hecho bastante bien Víctor Bass Aviation si le conocéis que es todo lo que empeora la pista es decir todo lo que le haga la distancia de despegue aterrizaje más larga se tiene en cuenta pero todo lo que le haga recortarse no se tiene en cuenta y por lo tanto se queda cero es decir la corrección eso es algo muy importante que tenéis que entender hoy porque es la duda que yo tenía antes de empezar el directo es decir en este caso Courchevel claro posiblemente si la pista fuese recta igual el avión no entraba pero al tener una pendiente positiva eso ayuda en el frenado del avión y por lo tanto puede hacer que un avión que en principio no entre por la distancia de la pista sí que entre pero legalmente no se puede hacer o sea en el cálculo de performance las mejoras en cuanto a la longitud de pista no se tienen en cuenta se tienen en cuenta los detrimentos o los alargamientos de la distancia ¿vale? ¿la ha sonado en directo? es que me ha hecho daño tío es que me ha hecho daño entonces vale gente bien pues hostias ¿por dónde empezamos? tío ¿por dónde empezamos? yo creo que vamos a empezar analizando analizando el la tarea ¿vale? la tarea para ponerse un poco en contexto así que vamos a abrir aquí el os voy a quitar ya el el google chrome os voy a poner el ofp hostias que pequeño se ve ¿no? igual mejor lo vemos en el talking banner lo que no sé si bueno si lo abro aquí en grande sí que lo vais a ver vale a ver dónde lo tengo pum 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 atp skills no lo tengo abierto pues no sé por qué no lo tengo abierto gente a ver yo pensaba que si lo tenía abierto aquí está sí que estaba vale os lo voy a poner en pantalla grande supongo que se verá un poquito mejor ahora os hago zoom os cierro aquí ¿vale? y yo creo que se ve bien ¿no? yo creo vamos joder muy cegatos tendríais que estar ¿no? para no verlo bien vamos a ver qué nos depara la tarea de hoy etapa número 10 estos tres aeropuertos dice introducción con el objetivo de obtener una licencia de montaña vamos a volar en altipuertos vamos a volar a dos de los altipuertos más conocidos de Europa Meribel Meribel y Corchebel o Corchebel ambos aeropuertos usan una única pista para aterrizajes y la contraria únicamente para despegues es un poco lo que habíamos comentado es importante tener en cuenta la reducción de performance al tener que volar a gran altitud efectivamente un poco motivado ¿no? por ese descenso de la densidad que vamos a tener en el aterrizaje pues Mario si me vas a acompañar en IBAO ten cuidado porque los procedimientos de de aproximación a estos aeropuertos normalmente no permiten una aproximación mientras que otro avión está iniciando la aproximación ¿vale? porque hayamos espaciado si te quieres apuntar es estupendo bien dice instrucciones abandonamos el CTR del primer aeropuerto vía Sierra Bravo y Sierra Mike este es nuestro primer punto de partida entonces aquí ya vamos a ver efectivamente la carta de aproximación visual del aeropuerto estamos viendo cartas del IP francés y ahora la pregunta es claro es que este es el tema Navigraf no tiene cartas para aproximaciones visuales y aeropuertos visuales ¿de dónde yo he sacado estas cartas? porque el tema es el siguiente si nosotros pinchamos en este link que aparece aquí en las cartas de IBAO que es el IP de Francia nos venimos aquí que esta es la página este es el IP francés es el equivalente al IP español y nos metemos aquí en la parte de IP IP France nos metemos en el en el que está en vigor que es la primera opción y aquí tenemos bueno pues una estructura parecida al IP de España en el cual los apartados por normativa tienen que ser exactamente iguales tenemos el apartado de generalidades tenemos el apartado de enruta tenemos el apartado de aeródromos ¿vale? y ya sabéis que en el apartado de aeródromos 2 en este caso tenemos aeródromos civiles y aquí ya te está diciendo aeródromos civiles con procedimientos IFR ¿vale? o sea que no lo veis porque es como una especie de pop-up que sale y solamente estoy capturando la ventana ¿vale? pero si dejáis aquí puesto el ratón encima te aparece mira aquí está procedimientos IFR si aquí buscamos el primer aeropuerto me voy a apuntar los nombres de los aeropuertos porque ya ya es la quinta vez que miro el nombre macho y y siempre se me olvida ahí está Lima Foxtrot Lima Bravo Sanberry Lima Foxtrot Kilo X-Ray Meribel y Lima Foxtrot Lima Juliet Couchable vale entonces venimos para acá vamos a intentar buscar el primer aeropuerto que ese sí que está porque tiene procedimientos IFR de hecho el último día hicimos el circle en VTP que aprendimos todos a hacerlo entonces ya si te miras aquí en las cartas relevantes ¿vale? os vais a dar cuenta que aquí no hay una visual approach chart no existe la VAC de toda la vida ¿no? entonces la pregunta es ¿dónde coño está la visual chart? porque aquí no aparece o sea aquí todo lo que tenéis pues son cartas de pues eso de procedimientos de RNP puntos y demás bueno pues los aparcamientos bueno lo que es un IP básicamente estos son los procedimientos de la SID estos por ejemplo son los de desde RNAP de llegadas pero como tal no hay una carta visual y he preguntado en el servidor de Discord de Ibao que la verdad que hay mucha gente muy maja dispuesta a ayudar me han dicho oye Santi no están ahí están en otros en otros sitios separados y están en concreto en este apartado os voy a hacer aquí un poquito zoom para que lo veáis se llama preparation de vol o sea preparación de vuelo y aquí te metes en Atlas Visual Air Charts de Francia y aquí tenéis una especie de apartado ¿vale? que tenéis como un buscador y aquí es donde están las visual charts de los aeropuertos entonces si metemos el primer aeropuerto Lima Postro Lima Bravo y le damos a OK se nos abre aquí fijaros esta carta que os la podéis descargar que es la que vamos a ver ahora ¿vale? la visual chart de este aeropuerto entonces bueno lo primero que sepáis que el procedimiento para obtener las cartas visuales del IP de Francia es de esta manera tan rebuscada y endemoniada cuando en el IP español lo tienes todo en el mismo sitio pero bueno quería dejarlo grabado en el directo para que si tenéis que hacer este tipo de etapas que sepáis donde encontrar la información en el IP francés sí os paso os paso el link del IP francés ¿vale? ya sabéis que los que estáis viendo esto resubido en Discord lo tendréis todo lo tendréis todo publicado en la descripción ¿vale? os paso aquí esto muchas gracias Melo Aviador por ese follow bien pues ahí tenéis el link del IP francés entonces bueno pues con ese pequeño detalle que sepáis que a ver monitor central que tenemos las cartas de vuelo entonces abandonamos el CTR vía Sierra Bravo y Sierra Mike entonces vamos a abrir la carta del primer aeropuerto de Chambery y fijaros aquí tenemos los puntos Sierra Bravo y Sierra Mike esto pues no deja de ser pues como cualquier ATZ o cualquier cosa resubido en Discord las perlas de piloto no resubido en YouTube joder macho es que hay veces que no sé lo que digo tío mi cabeza va en modo autopilot y falla más que el de Microsoft Flight Simulator no no descripción de YouTube si suelto alguna perla me la decís y a ver si os leo en el chat y la cojo a vuelo porque luego me veo los resubidos y es que quedo como un tonto tío bien es que son tantas cosas en directo necesito necesito un hotfit tal cual en fin bueno pues Sierra Bravo Sierra Mike salida hacia la zona del sureste no sé qué pistas tendremos en servicio en cualquier caso recordar que el sentido de giro del circuito luego lo veremos en la otra carta es en uno de los dos no sé si era derecha o izquierda se veía muy bien en el del circling vale entonces Sierra Bravo Sierra Mike esa es un poco la primera parte de la etapa volamos bajo navegación propia hasta el punto Col de la Luna Colina de la Luna entiendo para la aproximación visual a Meribel realizamos una toma completa por la pista 1-5 y despegamos desde la pista 33 que es como habíamos visto ese procedimiento de una por una se aterriza por otra se despega vale entonces vamos a abrir la segunda carta que es esta y aquí ya empezamos a ver cosas extrañas ya cuando vemos esto empezamos a decir este procedimiento de aproximación visual es muy rebuscado ¿por qué? porque es una aproximación en zona montañosa que la vamos a gozar tremenda entonces aeropuerto de Meribel altitud la tenemos aquí es que o sea fijaros hasta que nivel es esto gente que tiene que publicar dos altitudes la superior y la inferior porque tiene la pista una pendiente tan grande que tiene que publicar dos altitudes altitud 5600 pies vale para el cálculo de performance que luego haremos entonces entraremos por aquí por la izquierda en la col de la lune vendremos para acá sobrevolaremos el umbral de la pista 1-5 haremos este alejamiento que es como una especie de tramo en cola pista 1-5 muy alargado hasta llegar a este pueblo y al río ledorón viraremos por la izquierda y haremos la aproximación ok y luego el procedimiento para despegar según salgamos por la pista 33 rumbo norte vale ese es un poco el procedimiento de visual de dice por ahí adres que es esto digo pues no lo sé una forma de no morir en este aeropuerto porque fijaros fijaros en este detalle gente el aeropuerto en sí está en una colina muchas gracias XC Summer muchísimas gracias el aeropuerto está en una colina pero es que la pendiente que tiene en el tramo inicial son 6 grados perdón 6% es decir por cada 10 metros perdón por cada 6 metros me estoy rayando que flipas por cada 100 metros que avanza la pista sube 6 metros vale eso sí por cada 100 metros que avanza la pista sube 6 metros entonces esta primera parte los primeros 200 metros es 6% pero es que el otro porcentaje el del medio es el que más asusta o sea 11% vale claro nosotros vamos a ir en este sentido en el aterrizaje es decir nos asistirá en la frenada y en el despegue nos asistirá en el despegue pero recordar que eso es la duda que yo tenía al empezar el directo y la que he consultado que esto en el cálculo de performance nos va a dar igual o sea tendremos que hacer que a nivel legal el avión entre como si la pista fuese completamente plana porque lo que vamos a tener cuenta en el cálculo de performance es decrementos de las performance del avión es decir que la pista se haga más grande pero cosas que ayuden al aterrizaje no las vamos a tener en cuenta ahora veréis por qué en las tablas de performance de los POH vale bueno pues ese es el tema ese es el primer reto el aterrizar en Meribel que va a ser como una especie de stop and go parecido y vamos a seguir para la siguiente parte a ver dónde lo tengo aquí atpelskill volamos hasta Moutiers punto whisky de la aproximación de Courchevel y aquí empieza la fiesta gente aproximamos visualmente siguiendo el procedimiento sur AFIS cerrado Courchevel no tiene control aéreo sino que es un aeropuerto con un AFIS un AFIS pues no deja de ser una dependencia parecida al control aéreo pero que por normativa no pueden dar autorizaciones y simplemente lo que nos dan es información de vuelo vale en el aeropuerto de Courchevel se definen dos procedimientos de aproximación uno con AFIS abierto y otro con AFIS cerrado ¿por qué? porque quizás estas fichas igual las vemos un poquito mejor aquí yo creo que se va a ver un poquito mejor aquí ahora me lo confirmáis ¿mejor gente o peor? ¿preferís que lo ponga en el Tolkien Banner o preferís este? yo creo que aquí incluso se ve un poquito mejor ¿no? sí Mario a eso iba a eso iba entonces vale aeropuerto de Courchevel entonces claro cuando tenemos información de AFIS pues podemos conocer algunos detalles que nos pueden facilitar la aproximación por lo tanto si el AFIS estuviese abierto entraríamos desde el punto whisky que está aquí a la izquierda siguiendo esta parte de aquí entraríamos directamente a esta especie de tramo de base y final entraríamos directo ¿por qué? porque conoceríamos el viento y demás ¿cuál es el problema? que cuando tenemos el AFIS cerrado no tenemos a una persona en la torre o como le quieran llamar tenemos que venir por aquí por el sur sobrevolando todas esas montañas que lo vamos a flipar porque además he visto vídeos de hecho ahora os voy a poner un vídeo de esta aproximación espectacular gente vamos a sobrevolar la pista vamos a sobrevolar la pista y vamos a ver la manga del viento ¿vale? para ver cómo está un poco la situación vamos a hacer esta especie de rotura en gota que no es una gota porque no termina en esa especie de giro sino que es una rotura para luego incorporarnos al tramo de base ya nos incorporamos a esa parte de ese procedimiento y esta aproximación la habréis visto porque es que es la de aterrizajes de retos de aterrizajes del Microsoft Flight Simulator o sea que bueno aquí la vamos a tener entonces fijaros que efectivamente como decía Mario si la pista si la pista del aeropuerto de Meribel asustaba esta ya no te quiero ni contar porque es que el problema que tenemos con esta pista es que aparte de la pendiente del 18,66% o sea por favor hola porque la autoridad francesa ha utilizado esta pista o sea me parece una brutalidad fijaros gente el perfil horizontal que tiene la pista o sea es que la pista no es recta o sea es que es un triángulo tío o sea por favor donde vamos a aterrizar en el día de hoy entonces uff asusta bastante os voy a poner gente un vídeo de la aproximación de este aeropuerto de la de AFIS cerrado que lo he visto antes de antes de abrir directo que me ha gustado bastante y yo creo que va a molar bastante con el permiso de su de su autor vale Mexpat aquí tenéis el vídeo vamos a verlo todos juntos fijaros gente esta persona esta persona está haciendo está haciendo este procedimiento el de AFIS cerrado vale está viniendo por aquí sobrevolando la pista y va a hacer ese procedimiento vamos a verlo juntos para ver un poco la situación un poquito de buz y vamos a quitar ahí fijaros está sobrevolando la montaña vale entonces hace ese giro una vez ha superado ese pico va a virar a a esa pista estamos ya en esta en esta parte vale en esta parte del giro por aquí vamos o menos para el vuelo aquí está el aeropuerto Curchevel se ve por aquí a la izquierda fijaros la pendiente como se ve ya de por si es que está nevado acaba en una montaña o sea si si no frenas bien o sea te estampas contra la montaña esto es tu propio seguro ¿no? hace ese giro echa un vistacillo a la manga de vuelo sobre es que fijaros gente la pista buenas tardes Kevin bienvenido y aquí recortan esta parte ahora habrá una transición vale o sea él en el vídeo se ha se ha pasado un poco lo que es este sobrevuelo de la pista esa apertura en gota una especie de gota ese tramo de base y ahora mismo está aquí en la aproximación final vale vamos a ver esa última parte de la aproximación y fijaros como se ve o sea claro ya lo primero que tenemos que ver aquí es en caso de hacer un go around en que dirección giramos o sea es que esa es la duda o sea en caso de hacer un go around en que dirección giramos yo entiendo que por este valle que hay aquí el go around sería hacia la izquierda pero es a la derecha porque es que aquí como tal la carta no pone nada y esa es una duda que tenía que resolver o sea aquí como tal no hay ningún procedimiento que diga hacia donde haces el go around es que si haces un go around hacia la derecha lo mismo te metes contra esta montaña aquí al menos tienes una especie de posibilidad de girar y es que no lo sé tío no lo sé porque aquí como tal es que no indica ningún procedimiento de go around es que es a la movida buenas JVal y aquí abajo aquí abajo es que no dice nada de go around lo que sí que lo que sí que ha puesto que me ha hecho una gracia gente que he dicho no me lo puedo creer preferencia al crashing zone o sea hola o sea no pones el go around no publicas el go around pero sí que pones si te tienes que estrellar estrellate en este rumbo o sea rumbo 020 2.7 millas o sea si tienes problemas en aterrizaje no te preocupes de volar el vuelo no te preocupes de que vas a tener tiempo no no te coges un radial de 020 y te estrellas más o menos aquí ¿vale? para que los servicios te puedan ir a rescatar lo mejor posible sí, sí el pain lab te lo juro mira, mira es que me he quedado cuando lo he leído preferencia al crashing zone 020 2.7 millas del aeródromo at the bottom of the valley o sea toma ya ahí te lo sueltan ahí te lo sueltan yo que flipado te lo juro que yo he flipado en el día de hoy pero bueno pues nada vamos a acabar de ver la aproximación una de las cosas que habíais dicho este señor era que ojo con a intentar hacer una toma una toma suave porque puedes tener el problema aparte de que te pases de la pista a que te quedes sin velocidad y que pierdas el momento y que por lo tanto tengas que incluso meter motor para superar la pendiente porque es que frena tanto esta pendiente fijaros ese sonido de pérdida o sea él casi mete en pérdida al avión porque claro tienes que tener una cosa en cuenta o sea nosotros vamos a aproximar con una velocidad que va a ser la de aproximación que en función del avión que decíamos que vamos a usar va a ser una en concreta pero tenéis que tener en cuenta que vamos a aterrizar en una pista con una pendiente del 18% y que por lo tanto el ángulo de ataque que es realmente lo que causa la pérdida en un avión va a ser tan grande que es que puede ser que en el último paso metamos el avión en pérdida para hacer esa toma entonces es lo que lo que sonaba aquí mirad él como aumenta ese ángulo de ataque para aterrizar en esa pendiente del 18% fijaros lo que suena o sea el avisador de pérdida vale y él tiene tanto miedo de pasarse de la pista que le cuesta tanto subir que tiene que meter potencia para ese último empujoncito así que ojo con perder el momento en esa pista que es que parece ser que es una una montaña rusa así que nada gente ese es el esa es la la movida del día de hoy esa es la movida del día de hoy entonces bueno pues eso es un poco la carta aproximación es lo que vamos a hacer en el día de hoy y luego o sea y Bao no contento con que hagamos un aterrizaje y salgamos vivos de esta aproximación dice tomamos despegamos de nuevo volamos hasta Whisky y seguimos el procedimiento publicado a ver como aproximamos visualmente siguiendo el procedimiento surafís cerrado tomamos y despegamos de nuevo volamos hasta Whisky siguiendo el procedimiento publicado volamos a la aproximación de visual ah vale o sea el de AFIS abierto o sea tendremos que hacer incluso de nuevo este procedimiento o sea una idea de hoy ya completa o sea el vuelo de hoy va a ser espectacular y creo que va a quedar grabado para la historia el pedazo piñazo que nos vamos a meter entonces dicho esto claro o sea normalmente lo que decía en la apertura del directo un piloto cuando hace aviones vuelos en aviación general no está obligado a calcular las performance del avión pero claro es que el día de hoy vamos a volar en un aeropuerto que ya de por sí no estamos familiarizados pero es que tenemos la condición es que encima el aeropuerto Courchevel está a 6.500 pies sobre el terreno perdón sobre el mar entonces claro esto igual algo afecta las performance del avión igual en lo que aterrizamos en 600 700 metros por ejemplo en 4 vientos que está a 2.000 pues igual aquí tenemos una sorpresa por la reducción de densidad la verdad es que va a estar curioso dice mejor meter un poco de motor para comerte la montaña el que ha hecho esta etapa es un cabrón bueno la verdad que yo creo que es muy buena etapa de la TPL Skill Tour creo que vamos a aprender todos mucho así que yo creo que va a ser un buen día bien vamos a entrar ya a la materia vamos a hacer ese cálculo de performance que tanto sé que a algunos de vosotros os gusta y que alguno dirá hostias donde me estoy metiendo mejor cierro directo y me voy a ver a Pepito Flores que está volando un vuelo trasatlántico con el 738 o con la 320 y aquí todo automático en este canal lo hacemos bien esa es la pregunta Mario vamos a intentar calcularlo eres un adelantadillo eres un adelantadillo deja que el directo fluya Mario relájate Mario relájate siempre estás en mis directos estresados me voy a poner la canción un día de Don't Worry Be Happy tranquilo deja el directo fluir escucha la música la voy a subir solamente para ti Mario escucha cierra los ojos y relájate disfruta no te preocupes que volamos la TBM volamos la TBM que volamos en la Warrior volamos la Warrior ya lo verás tranquilo relájate que Mario tío a veces que dices tú escucha tranquilo vale entonces vamos a hacer los cálculos vamos a decidir con qué avión vamos a ir y vamos a empezar a descartar vale entonces vamos a hacer primero el cálculo de la TBM y después haremos el de la Beastcraft y luego acabaremos haciendo el de la Warrior que es seguramente el avión que vamos a utilizar en el ATPL ya que entramos un poco en materia en el ATPL para hacer los problemas de la asignatura utilizamos un documento de la CA que es el CAP 698 esto lo podéis descargar está en internet vale y que es un documento que se utiliza como digo en la asignatura de performance y en lo que se basa el examen oficial en el cual se definen tres tipos de aviones vale no son aviones exactos sino que son aviones genéricos basados en aviones concretos pero que no los definen vale y la característica es que son tres vale tenemos el Single Engine Single Engine Aircraft lo tenemos aquí el SEP que le llaman aquí está SEP 1 que es un avión monomotor pistón no sé si lo pone por aquí en concreto en qué avión está basado en las diapositivas del ATPL sí que me ponía cuál era solamente me quedé con el tercero que era un 737-200 vale entonces tenemos el SEP 1 tenemos un poquito más abajo aquí las performance del MEP 1 que es el Multi Engine Piston Airplane que de nuevo pues no sé si está basado en una Bits Air o una Bits Craft Screen no sé no recuerdo cuál era y el tercero que es el más complejo de calcular las performance que no lo vamos a tratar en el día de hoy porque son muchos gráficos a ver si lo encuentro me he metido ya en el no seguimos en el MEP ¿verdad? aquí está el MRJT 1 vale es el Medium Range Jet Transport que eso como digo son gráficos basados en el 737-200 que me quedé por la curiosidad de que estos gráficos son el 737-200 y en el ATPL gente en el ATPL trabajamos con esto son problemas que nos hacen para hacer para esos tres aviones nos dicen el tipo de avión nos dicen los datos y entramos en los gráficos vale entonces aquí hay un montón de gráficos para cada una de las cosas que os podáis imaginar obviamente en la vida real esto no se deja a la suerte todo esto se calcula hoy en día se calcula mediante las tablet los electronic flyback pero en su día se calculaban a mano y ya tengo seguro que en alguna aerolínea se calculaban a mano vale entonces si os bajáis este documento pues es un tutorial o sea lo único que tenéis que seguir son los pasos para cómo rellenar las diferentes los diferentes gráficos entonces fijaros vamos a rotar este documento hacia la derecha fijaros que tenemos diferentes documentos vamos a utilizar el SEP1 vale para esta primera parte y aquí tenemos el documento que es el Takeoff Distance con Flaps Up no va a ser el caso pues nosotros vamos a intentar hacer incluso muy buenas VKR a Vision tenemos el gráfico de Flaps Up un poquito más aquí abajo tenemos ah pues no no tenemos gráfico de Flaps Down pero seguramente habrá una corrección por Flaps seguramente ah no mira aquí está Takeoff Distance with Flaps en Approach vale pues este es el gráfico que tendríamos que entrar para un SEP para hacer los cálculos de Performance con Flaps en aproximación que más tenemos tenemos aquí un gráfico para calcular las performance del Climb tenemos un gráfico para calcular por ejemplo las performance del Landing y aquí ya entramos en el MEP1 Pavimo muchísimas gracias el MEP1 pues no deja de ser algo similar tiene más gráficos porque tiene contemplado la posibilidad de que falle un motor entonces por ejemplo este es el Takeoff Normal Procedure tenemos aquí el Accelerated and Stop Distance vale para calcular la ASDA con Flaps 0 Takeoff con Maximum Effort bueno en fin una serie de gráficos de nuevo el ASDA con 25 grados de Flaps o sea todo esto son ejercicios que nos hacen hacer en el ATPL y que llevo cargándome en su madre pues más de un mes porque esto la verdad que se hacen pesados los exámenes Takeoff Climb Performance bueno en fin una serie de gráficos o sea simplemente quiero que lo veáis de forma visual para que os imaginéis un poco la retina a que os podéis enfrentar en el cálculo de performance y por qué es tan complejo hacerlo a mano vale pues son muchas cosas hay cálculo en ruta por ejemplo los Valket Landing también incluso tenemos sobre todo en el MRJT1 cálculo de los Drift Down porque puede ser que tú estés volando a un nivel de crucero te falle uno de los motores y no seas capaz de mantener ese nivel de vuelo y por lo tanto tienes que hacer un descenso bueno pues esos gráficos son todos es simplemente para que veáis el documento genérico con el que nosotros aprendemos en el ATPL y con esa información que yo he aprendido durante este mes vamos a intentar calcular las performance para la TBM que es el primer avión y vamos a comprobar en directo cómo este avión no puede despegar en el aeropuerto en el primer aeropuerto despegar o aterrizar y ya lo vamos a poder descartar vale yo me he perdido en el primer gráfico no te preocupes Spacelab porque lo vamos a explicar ahora paso por paso para el caso de la TBM buenas tardes Feikan cuando te apruebes todos y miras al pasado dirás he pasado la PBTA del TPL de una vez sí sí tal cual tal cual tal cual bien os introduzco gente este documento se llama POH es el Pilot Operative Handbook lo tenéis en mi Discord para descargarlo si queréis es el de la TB930 y es el que vamos a consultar de forma inicial para ver que este avión no lo podemos llevar en el vuelo de hoy y por qué Captain Guerrero por ejemplo se estrelló cuando intentó hacer esta etapa vale casi siempre casi siempre no me atrevo a poner la mano en el fuego pero diría que casi siempre los cálculos de performance en los POH están en la sección 5 vale tenéis aquí la sección 1 que es la sección general la sección 2 limitaciones sección 3 emergencias y procedimientos perdón procedimientos de emergencia sección 4 normal procedure que es donde realmente se sacan las checklists aquí las checklists están que las podéis imprimir cálculo 5 perdón sección 5 performance sección 6 weight and balance y bueno pues description airplan handling service total y suplementos nos vamos a ir a sección 5 este es el avión la TBM la que habéis visto en el simulador este documento lo tenéis como digo de nuevo en el Discord si podéis hay por ahí una exclamación Discord podéis acceder a él vamos a ir directamente a la sección 5 vamos a abrir aquí el índice de navegación no tenía por aquí un aquí sección 5 performance bien entonces fijaros lo que tenemos aquí tenemos noise level airspace calibration cabin pressurization envelope bla 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 stall speed wind components engine operation take off distance apartado 5.9 esto es lo que nos interesa y vamos a hacer solamente un cálculo porque vamos a comprobar como este avión este es el segundo aeropuerto en el que tenemos que ir que es Meribel tenemos que despegar en menos de 400 bueno en 400 metros la pista fijaros tiene 406 metros como tal pues no tiene definido una una stopway o una una clearway por lo tanto todo es es Tora igual a Asda igual a a a toda vale o sea las medidas estas que vimos en alguno de los directos anteriores por lo tanto mirad si efectivamente estamos en un caso lo que se llama un este caso es un caso que se estudia en en el ATPL que es el caso de un aeropuerto balanceado es el caso en el que la toda y la Asda son exactamente iguales y tenemos para aterrizar y despegar exactamente 400 entiendo que son 400 metros vale entonces claro vamos a ver si la TBM es capaz de despegar en 400 metros yo ya os adelanto que no vale pero lo vamos a ver en el gráfico entonces nos venimos para acá vamos a ir al apartado 5.9 take off distance que tenéis una tenéis una pequeña ayuda que además es que la TBM lo hace súper intuitivo porque en vez de utilizar un gráfico como por ejemplo vamos a utilizar para la la Warrior y para la Beatscraft la TBM en su POH lo tiene en formato tabla y por lo tanto es mucho más intuitivo bien pues os presento gente el gráfico de performance o mejor dicho en este caso la tabla de performance de la TBM vale quizás aquí ya sí que mejor se vería bueno yo creo que se va a ver bien se va a ver bien así en esa balance V1 correcto J Bal efectivamente es para el caso de clase 1 CS25 pero tienes que tener en cuenta que en este caso la TBM al ser un turboprop entraría en la categoría de performance A y por lo tanto sí que estaríamos hablando de un balance fiel y solamente habría una V1 que es la V1 balance y efectivamente se rige con el caso de la CS25 si nos pasamos ya a avión de pistón como es el caso de la Warrior estaríamos un poco en la normativa de las performance de clase B que se rigen por la CS23 vale es diferente Mario preguntas así sin sentido mejor que no esas las haces a otro streamer a mí que me preguntes que un 380 entra en Qusebel la verdad que no puedo entender preguntas serias pero no yo sé que te gusta hacer muchos chistes en el canal pero es que esas preguntas no tienen ningún tipo de sentido dice hola pertenezco a la robera virtual no sé si sabes cuál es un día te podrías conectar como se vía aproximación pues me lo aviador la verdad es que normalmente no suelo controlar en ese aeropuerto pero hay mucha gente hay mucha gente en Ibao que seguramente estará encantada de darte aproximación yo las aproximaciones en las cuales estoy familiarizado es Palma de Mallorca y Madrid pero bueno que hay mucho controlador en Ibao bien entonces gente fijaros aquí en el documento de la TBM tenemos tres gráficos en función del peso vale esto es el primer dato con el que vamos a entrar a los gráficos tenemos un despegue con 2500 kilos un despegue con 2984 y un despegue con 3354 no me voy a preocupar en calcular con qué peso despegaríamos de ese aeropuerto porque es que ya os digo que es que hasta con el más restringido no entramos vale entonces ¿cómo vamos a hacer este cálculo? pues fijaros vamos a vamos a leer aquí dice Associated Condition Landing Gear Down and Flaps Take Off por lo tanto aquí ya tenemos una diferencia con respecto a lo que quizás podríamos encontrarnos en el despegue real que sería un despegue con flaps en configuración de aproximación porque claro nuestra intención es hacer un short field take off pero como tal la tabla no lo contempla vale así que bueno primera diferencia vale luego segundo 15 grados de de atitude de atitude con un torque del 100% esto sería correcto el bleed lo llevaríamos en auto ¿por qué te describen estas condiciones? porque hay cosas que te pueden afectar las performance como por ejemplo que el bleed lo tengas apagado que lleves unos flaps de una configuración diferente que la pista en vez de ser hard, dry and level runway ahora veremos unas tablas que tengo aquí de la TPL si es el caso de hierba hierba mojada pues hay que multiplicar esa distancia por un porcentaje y se definen dos distancias vale y esto es muy importante que lo entendáis la distancia de ground roll que es realmente lo que vamos a consumir en la pista ese rodaje a través de la pista y luego tenemos la distancia hasta los 50 pies porque mira y esto me resulta curioso porque esperaría que al ser un turboprop definiesen la definiesen la la altitud con los 35 pies pero efectivamente al ser 50 estamos hablando ya de categoría performance o sea que ojo no sabía yo que la TBM sería performance pues eso eso es interesante porque hay que cambiar el chip son normativas diferentes y la screen height que le llaman la altitud esa inicial en categoría B se define para 50 pies así que bueno pues mira cambiamos el chip y empezamos a es por el peso claro es que yo pensaba que era por el motor porque las tablas que tengo hacen la referencia con que pistón va a categoría B aunque efectivamente pistón perdón categoría B se define hasta los 5700 kilos al despegue y menos de 9 pasajeros pero efectivamente pues el caso de la TBM está un poco ahí como dices tú Jotabal pues posiblemente entre en categoría B por el peso así que bueno y rotación speed pues aquí lo tenéis para calcularlo pero bueno a lo que vamos gente y es la cuestión del día de hoy vamos a hacer un cálculo de cuánto aterrizaríamos perdón cuánto necesitaríamos para despegar en el aeropuerto entonces necesito que alguien en el chat me pongo ahora mismo exclamación metar y el aeropuerto Lima Kilo X-Ray que es el segundo exclamación metar Lima Foxtrot Kilo X-Ray vamos a ver cuánto es la temperatura en ese aeropuerto no hay estupendo se me acaba de caer agua claro es que no tiene estación meteorológica es un aeropuerto privado ojo tomando un descansillo y viéndote desde el ACC de Madrid saludos crack pero Pavimo desde el de verdad estás realmente allí en el estás en el ACC de allí en Madrid en Paracuellos no Paracuellos no estaba en Torrejón trabajando aquí sí hostia qué bueno qué bueno pues nada un saludo en Torrejón Torrejón pues qué grande ahora no tendréis mucho jaleillo no tendréis mucho jaleillo ahora está un poco recuperándose todo vale mira tenemos un meter de un aeropuerto a 60 kilómetros nos puede un poco servir para ver un poco la que es un ACC es un centro de control VK Revision es un centro de control de Madrid allí tenemos pues todo lo que es la parte del está la parte del TMEA de Madrid y entiendo que también tocarán los sectores de Romeo 1 y Romeo 2 ya sé que no ya sé que no está en VMC ya sé que no está en VMC gente seguramente lo cambiemos vale lo cambiemos en el simulador para poder hacer el vuelo es que si no es lo que hay sí lo sé sé que hay tormentas gente sé que Ibao te pide que vueles con la meteorología real pero es que es que si no no podemos salir y si salimos bueno lo vamos a intentar pero pero yo creo que no vamos a salir va a estar completamente oculto es que si no es imposible gente bien el tema es eso la temperatura lo que a mí me interesa es la temperatura fijaros temperatura 22 grados entonces vamos a hacer un cálculo rápido el aeropuerto de Meribela cuánta altitud estaba Meribela está vamos a poner 5500 vale por intentar redondear un poco tenéis que saber que por cada mil pies que subes la temperatura desciende 2 grados en condiciones ISA y la altitud a nivel del mar perdón la temperatura a nivel del mar es de 15 grados por lo tanto si tomamos como que la altitud media del aeropuerto pues son unos 5500 5600 vamos a tomar lo que tenemos que hacer es multiplicar 5,6 por 2 por esos 2 grados vale que nos daría 11,2 grados y se lo vamos a restar a 15 por lo tanto 15 menos 11,2 nos da que realmente en en Courchevel si fuera perdón en Courchevel no en Meribela si fuera temperatura ISA tendríamos una temperatura de 3,8 grados 4 vale vamos a tomar como que es 4 entonces claro nos vamos al meta que habéis puesto en el aeropuerto y habéis visto que tenemos temperatura 22 grados por lo tanto tenemos una ISA positiva vale nos vamos aquí a la a la Beachcraft perdón a la TBM entonces claro si restamos 22 menos 4 tenemos con que la ISA del día de hoy es una ISA más 18 vale una ISA más 18 realmente estaríamos en un punto intermedio entre estas dos tablas podríamos como se dice esto interpolar pero bueno vamos a imaginarnos que la ISA del día de hoy es una ISA más 20 vale por lo tanto hemos entrado en este cuadrito de aquí vale estamos en el ISA más 20 y ahora lo único que nos queda para saber cuánto es nuestra altitud es ver la presura altitud por lo tanto Romare muchísimas gracias por ese follow correcto es un poquito más restrictivo entonces vamos a ver cuál es la presura altitud del aeropuerto claro el tema es el siguiente gente esta altitud que ponen aquí altitud es sobre el nivel del mar claro esto no lo entiendo lo de 202 hectopascales la verdad entiendo que esto estará tomado respecto a a la a la 1013 supongo que serán altitudes entonces habrá que incluso hacer una corrección por QNH todavía el ejercicio de performance se raya más o sea claro si tenemos un QNH de 1012 o sea realmente no variaría tanto ya sabéis que un milibar son 30 pies por lo tanto por cada diferencia milibar tenéis que sumarle 30 pies pero vamos a imaginar que estamos en condiciones prácticamente 1013 claro correcto la presura altitud es con 1013 pero lo que lo que estaba diciendo es que no entiendo por qué ponen aquí 202 hectopascales la verdad no entiendo muy bien por qué ponen esto aquí o sea que qué presión es esta o sea es que no tiene sentido la verdad pero bueno supongo que serán altitudes no creo que sean supongo que serán altitudes pero bueno en cualquier caso pues vamos a imaginar que tampoco nos vamos a desviar mucho son 1012 frente a 1013 vamos a tomar 1013 es decir estamos tenemos la referencia de que la presura altitud del aeropuerto va a ser exactamente la misma que nos pone aquí 5600 vale y vamos a entrar a la tabla de la de la TBM y vamos a ver aquí que para 5600 pies muy alogroso 6000 pies fijaros tenemos estos datos tenemos que en nuestro ground roll necesitaríamos una pista de kilómetro 200 y que para superar esa restricción de 50 pies de la screen height de la categoría performance verse necesitaríamos prácticamente kilómetro 900 nos vamos aquí al aeropuerto de Meribel venimos todos felices necesitamos una pista como mínimo de 1200 pies llegamos aquí hostias 400 metros igual nos caemos por el precipicio entonces ojo gente con las performance en altipuertos y esa es la la cuestión teórica del día de hoy que quiero claro que quiero que quede claro que cuando tratáis con aeropuertos que están tan altos en montaña tenéis una una restricción de performance tan grande que ojito cuidado vale fijaros y ya en la misma en la misma categoría vale sin irnos más lejos de una isa diferente fijaros como varía las distancias de despegue y de ground roll cuando subimos la altitud por la pérdida de la densidad entonces fijaros la gran diferencia de a nivel del mar necesita una pista de 920 metros a 8000 pies necesita una pista de 1300 y ya en la distancia para conseguir los 50 primeros pies pasamos de 1400 a 2120 entonces es una barbaridad luego aquí tenemos unas correcciones y esta es lo que quiero también que prestéis atención porque esto es bastante bastante importante y es lo del tema de la pendiente vale aquí como tal en las tablas de la TVM no se definen pero ahora os lo voy a decir yo de palabra pero vamos a ver las correcciones que nos plantean aquí el documento oficial dice reducir la distancia total en 10 grados perdón en 10% por cada 10 grados de headwind y aumentar como es normal la distancia total en un 30% por cada 10 grados de viento en cola como es obvio y además también tenemos unos aumentos de las distancias de 7, 10, 15, 25 y 30 en función de las condiciones de la pista si partimos de una pista pavimentada seca pues no hay ninguna restricción pero si empezamos a tener pues short grass o wet runway o incluso high grass o slippery runway pues tenemos que aumentar esa distancia o sea fijaros en cuanto se nos puede ir la distancia en la pista o sea una completa una completa barbaridad ah vale ah vale 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 ya entiendo jbal o sea se refieren a la ay hostias es verdad esto esto me costó entenderlo a la a la altitud a la altitud a la altitud definida como tal para presiones o sea la altitud definida en presiones vale 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 ya te entendí esto me costó entenderlo una rayada pero bueno tampoco quiero entrar en mucho detalle porque eso ya me costó un poco a mí entenderlo el tema de las cambios de de pressure altitude y demás pero bueno ha quedado un poco entendido gente de cómo se mira que la tbm nos habríamos caído por el precipicio nos habríamos caído por un precipicio dice ISA international standard atmosphere correcto lo que viene siendo 1013 2992 correcto 1013 hectopascales 2992 pulgadas de mercurio vale pues bueno ya la tbm con esto está descartado o sea ya ya nos habríamos caído por el precipicio entonces ese pequeño detalle primero para para empezar y aquí tengo gente me vais a permitir que os lo enseñe así porque no no lo tengo pasado a ordenador a ver no Tolkien Barron no Hollywood estos son mis apuntes del ATPL vale de la asignatura de performance y tengo aquí una pequeña tabla que os voy a enseñar aquí en directo sé que se va a ver mal porque me está dando el fuego aquí vale es esta tabla de aquí vale que os la voy a leer de palabra vale y que dice lo siguiente dice en el cálculo de las performance al despegue si no existe vale si partimos de una distancia conocida si no existe clearway o stopway hay que multiplicar la takeoff required distance por 1,25 para calcular que sea menor a la toda si la distancia de la pista incluye clearway o stopway hay que asegurar que la tor la takeoff required distance sea menor que 1,3 veces perdón es que no sé cómo enseñarlo gente es que me hace blurry tío caché la mar a ver si os puedo enseñar esto voy a quitar el blurry un momento decirlo de palabra sé que no vais a coger ni papa tío sé que no vais a coger ni papa a ver aquí está vale maldito fóngase no sé si es que es una mierda si es que enseñaros mis apuntes de la TPL pues no tiene ningún tipo de sentido pero bueno básicamente se resume en que la tor multiplicada por 1,3 tiene que ser menor a la asda la tor multiplicada por 1,15 tiene que ser menor a la toda y bueno pues eso tiene que asegurarse para el despegue y luego tenemos en mi tabla de aquí de la TPL tenemos unos porcentajes que hay que multiplicar hay que aumentar la distancia de la pista con 1,2 si la es hierba seca 1,3 si la hierba es mojada y aquí es donde empieza la fiesta y es un poco lo que os quería comentar que es lo importante de la tabla no quería enseñaros lo otro quería enseñaros esto si la pendiente es hacia arriba ¿vale? pensamos pendiente hacia arriba nos hace que el despegue sea más largo ¿vale? que es lo que decía de que solamente vamos a considerar el caso negativo por cada 1% de pendiente hay que aumentar la distancia en un 5% ¿vale? el caso contrario no se contempla y es la clave que quiero que quede claro en el día de hoy que solamente las pendientes se tienen en cuenta cuando aumentan la distancia del despegue y repito el requisito por cada 1% de pendiente ascendente la distancia de despegue aumenta en un 5% si la pendiente es negativa no se tiene en cuenta y aquí es donde venimos a la pendiente del aeropuerto de mi nivel y vamos a ver el caso del despegue que es hacia abajo pendiente hacia abajo legalmente legalmente si tuviésemos la duda de si el avión entraría o no y quisiésemos ver si por la pendiente entraría legalmente no podemos obtener ese dato porque no existe un requisito que dice que bueno pues si despegas en una cuesta necesites menos pistas no legalmente tenemos que imaginar que esta pista y el cálculo de performance tiene que ser acorde a que esta pista es recta otra cosa sería imaginaros el despegue que está prohibido el despegue en el sentido contrario que vamos a despegar con esta pendiente de ascenso en este caso si que legalmente tenemos que aumentar la performance del despegue esa distancia que nos requieren porque aumenta la distancia eso ha quedado claro porque es que es la duda que yo tenía al empezar el directo antes de abrir directo y la que he consultado con gente que hace este tipo de cálculos todos los días dice en este caso solo aplicaría la toda con 1.25 ya que toda asda igual a toda correcto si en este caso tendríamos que asegurar tendríamos que asegurar es que esa es la gracia tendríamos que asegurar que nuestra distancia de despegue fuera gente 400 entre 1.2 o sea realmente tendríamos que despegar 1.25 tendríamos que despegar en 320 metros para cumplir con la normativa o sea ya es complejo despegar en 400 imaginaos en 320 metros que es 400 entre 1.25 porque es un caso de lo que hablábamos del campo un balance field que le llaman clarísimo quedó perfecto Space Lab pues ese es el tema de la TBM entonces ya la TBM ya de primeras gente descartada si quisiésemos incluso calcular las performance del landing vale se podría exactamente hacer igual si nos venimos aquí vamos a hacerlo rápidamente fijaros aquí tenemos tablas de climb no sé qué pum pum maximum crease y aquí abajo está la del landing es parecida holding time landing distance vale vamos a coger la más restrictiva que es esta de aquí la de 2300 kilos ISA más 20 y venimos para acá 6000 pies necesitaríamos esta distancia para aterrizar de nuevo es que la pista tiene 400 metros y aunque despegue o sea aunque aterricemos con pendiente ascendente en este caso da igual porque no se puede considerar a nivel legal por lo tanto la TBM completamente descartada buena revisión así que ya voy a cerrar el POH de la TBM y esa ha quedado ya finiquitada y sabríamos que como Captain Guerrero nos habríamos estrellado si hubiésemos intentado hacer ese despegue con esa avión cenamos TBM correcto vale vamos al siguiente caso de análisis que es el análisis de las performance de la Baron 58 que es la que yo me había planteado hacer el vuelo y que seguramente en algún caso pueda que entre pero que por ser un avión que no conozco demasiado y la etapa de hoy requerir una destreza a nivel de vuelo por parte del piloto bastante interesante pues aunque entre vamos a hacerlo con la Warrior pero bueno vamos a ver si la Beatscraft entrase y esta es muy interesante gente porque este avión entraría dentro de lo que le llaman la categoría MEP1 de aquí del documento este que lo he llegado a cerrar ya chila mar bueno el MEP1 lo recordáis de los cálculos de performance del CAP698 bueno pues lo que bueno que tiene este POH que de nuevo lo tenéis en mi Discord es que tiene los gráficos como tal nos vamos a reír sí 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 Santi igualmente no creo que entre pero la tabla dice que esas distancias son en pies ¿te refieres al POH de la TBM? las distancias no eran en no este no este de ahí este las distancias las teníamos en metros ¿no? ah ah bueno vale sí efectivamente que eran en pie vale vale sí correcto es que sabes lo que pasa que en mi cabeza en mi cabeza antes del directo yo las había convertido ya había visto que no entraban pero bueno lo vemos aquí en directo efectivamente muy bien apuntado Manusa que las distancias que estaban aquí en la en el este estaban en pies muy bien visto claro yo ya partía de la premisa de mi cabeza que ya las había convertido antes del directo que las había comprobado y efectivamente no eran funcionales mirad habíamos dicho que necesitábamos 1240 pies en este caso vale así que vamos son pies o son metros entiendo que son pies ¿no? es que no lo pone ¿no? take off distance joder no pone las unidades tío entiendo que serán pies pero pero ya tengo ya mi agenda era esta duda bueno en caso de que fueran pies 1240 entre 3,28 daría 378 metros creo que Manu tiene razón son pies pues fijaros el ground roll ¿vale? el ground roll 378 metros tenemos una pista de 400 metros pero 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 tenemos que asegurar que despegamos en 1,25 bueno el equivalente a dividirlo entre 1,25 o sea 400 entre 1,25 398 por lo tanto se sale se sale ¿no? no entraría lo pone arriba entre paréntesis en las condiciones asumidas ah vale estupendo estupendo claro pero este es el este es el ground roll si me apuras si me apuras si me apuras vale 1240 entre 3,28 pasados a metros serían 378 378 ahora bien ahora bien la pista tiene 400 metros 406 metros si lo dividimos entre 4 entre 1,25 tendríamos que asegurar tendríamos que asegurar que despegamos de los 406 metros a 325 metros o sea no entramos prácticamente pero es que aparte aparte si quisiésemos cumplir el requisito de aquí el requisito de los 50 pies es que como no tiene ASDA perdón no tiene Clearway o sea en los 400 metros también tendríamos que haber alcanzado los 50 pies no sé si lo no sé si lo entendéis entonces claro 1910 entre 3,28 eso nos da 582 metros vale es que no hay pista suficiente para hacer el ascenso o sea a nivel legal igual igual llega llega el precipicio y estamos en el aire pero a nivel legal tendríamos que haber alcanzado 50 pies sobre la pista en ese punto por lo tanto a nivel legal la TBM descartada efectivamente como dice J Bal no salimos y muchas gracias Manusa por ese apunte me parece muy interesante haber hecho la conversión porque efectivamente no salíamos por poco pero no salimos tienes que salir en 320 metros toda entre 1,25 pero según el performance lo haces en 378 te pasa 58 metros no sale correcto vamos a ser exquisitos con ese cálculo de performance no salimos gente vamos con la Biscraft que aquí es como digo la gran novedad porque aquí el cálculo de performance este es el POH lo que pasa es que me lo descargué y no sé por qué no tiene la portada pero bueno da igual porque no vamos a ir a la sección 5 que todos los POH son exactamente igual y vamos a hacer los cálculos y la novedad de este avión de este POH aquí tenemos sección 5 es que tiene gráficos ¿vale? y esa es la gran la gran gracia de este directo porque es ejercicio exacto de ATPL o sea esto es lo que me va a entrar el martes que viene en el examen de Fly School cálculo de performance del avión y fijaros aquí tenéis el primer gráfico gráfico que me ha hartado hacer ejercicios de él take off distance para el caso MEP 1 fijaros que es exactamente igual al que os había enseñado antes en el CAP 698 y este gráfico pues vamos a tener que hacer los cálculos sobre él entonces fijaros vamos a ver cuál nos interesa coger porque hay hombre el hermano de la ferretería ¿qué tal? buenas tardes fijaros take off distance ¿vale? tenemos acelerated stop distance acelerated go distance o sea aquí podríamos incluso detenernos a calcular incluso el ASDA y demás ¿vale? pero bueno vamos a hacer el cálculo vamos a hacer el cálculo con el primer gráfico que es este de aquí el take off distance y vamos a ver si la la beachcraft saldría ¿vale? entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una captura de pantalla nos vamos a llevar esto ojo tengo aquí cachito de piel tengo los labios fatal de forma normal me he hecho vaselina tengo un cachito de piel que estaba ahí tocando los huevos ya está ya se fue perdona joder a ver que saque la tiene cojones que se me haya quedado en la aplicación de hacer recortes metida en una ventana vamos a hacer una captura a este gráfico para podernoslo llevar al paint vamos a abrir aquí el paint es que si no no vamos a poder pintar sobre él vale cerramos aquí y nos traemos el paint y esto va a ser ejercicio ejercicio de ATPL gente a ver que lo pongo aquí en pantalla para que se vea bien ahí está lo veis bien ¿no? esa gráfica está al nivel de las de Senasa correcto Jotaval las gráficas de Senasa son malísimas eso es por el viento que corre por Lecu correcto pavimo los pilotos otra cosa no pero la vaselina la tenemos que tener siempre a mano por si acaso bien entonces vamos a coger una esta de líneas y vamos a partir con los 22 grados que teníamos creo recordar ¿no? a ver que subo para arriba en el chat que habéis pegado el metal 22 grados estupendo pues vamos a venir para acá y esto ya os digo gente ejercicio de ATPL tal cual o sea exacto entramos a la gráfica por acá nos venimos para arriba 22 graditos os voy a poner la línea un pelín más fina ¿vale? porque es que si no no vamos a afinar bien a esa quiere que afinemos bien entonces venimos por aquí 22 grados y fijaros que tenemos aquí unas líneas ¿vale? que tenemos la presura altitude del aeropuerto habíamos dicho que estábamos en torno a las 5600 y 6000 entonces vamos a subir para acá por la línea de 22 grados hasta los 6000 pies ¿vale? entonces si fuese condiciones ISAS pues simplemente nos veníamos aquí en la intersección pero bueno como tenemos 22 grados 6000 pies venimos para acá trazamos una línea para la derecha aquí en la línea de referencia y aquí entramos en la parte de la gráfica donde se valora el peso de la aeronave ¿vale? no conozco con qué peso salimos porque no he hecho el simbrief de este avión pero bueno vamos a suponer vamos a suponer gente que tenemos el caso más restrictivo ¿vale? que es el el caso en el que bueno pues o bueno no sé a lo mejor algo intermedio o el del ejemplo ¿cuánto coge aquí en el del ejemplo? 5400 libras pues este este ejemplo por ejemplo sale con todo el peso posible vamos a hacer el caso más restrictivo entonces 5400 que es la línea de referencia si fuese alguno que no fuese ese peso máximo lo que podéis hacer es tiráis la línea ¿vale? y de forma paralela bajáis la línea siguiendo las de eso ¿vale? y a partir de aquí trazáis la otra línea en horizontal ¿vale? pero vamos a intentar asumir que tenemos el máximo que son 5400 por lo tanto esta línea la tiramos para acá y vamos a la siguiente línea que es la línea de referencia toma ya Jopico con ese tier 1 por 3 meses consecutivos muchas gracias Jopico bienvenido de vuelta muchas muchas gracias profesor me he perdido me veré la clase resubida piloto 7 face me siento ahora mismo muy Mr. Jagger gente la gente hablándome por las estas haciendo preguntas no con bits y con suscripciones muchas gracias bien aquí tenemos el caso gente del análisis de viento tenemos el caso del viento entonces tenemos la posibilidad de que sea viento en cara que las líneas irían hacia abajo paralelas hacia abajo o el caso de viento en cola que las líneas irían paralelas a las que van hacia arriba desconozco que viento tendríamos en la pista pero bueno si seguimos un poco las indicaciones del meta que me habéis pasado pues el viento estimado en el aeropuerto era a 180 180 grados tres nudos y la pista pues si no recuerdo mal era la pista 18 ¿verdad? o sea bastante alineada pista 15 bueno viento cruzado y vamos a imaginar pues que siendo 3 grados tampoco habrá mucha diferencia vamos a asumir 3 grados en 3 grados en cola ¿vale? tenemos un viento en cola de 3 graditos para esta pista ¿vale? no que grados 3 grados en cola no 3 grados en caras 3 grados de headwind estoy yo bueno vale pues 3 grados de viento en cara así veníamos para acá la gráfica nos venimos a este punto tiramos la línea para arriba bajamos para acá este poquito y tiramos la línea para allá un grado cruzado 2 en cara bueno se puede afinar más la línea pero bueno habéis entendido el concepto si fuesen 2 grados 2 grados de viento 2 grados de viento tendríamos tiramos la línea hacia arriba cogemos la paralela al headwind que es esta de aquí ¿vale? y una vez que hemos interceptado vamos para la derecha y aquí llegamos a la última parte del gráfico ¿vale gente? que es la gran diferencia ¿os acordáis que en la TBM teníamos dos distancias la del ground roll y la de 50 pies? pues si nosotros tiramos la línea completamente horizontal tendríamos la del ground roll y si tirásemos la línea paralela a las líneas estas de aquí tendríamos la distancia a 50 pies entonces aquí como tal tenemos definidas dos distancias para el día de hoy la de ground roll vamos a llamarla GR que si os fijáis pues serían aproximadamente pues unos 2.000 no llega 2.000 2.150 pies ahora la convertiremos a metros y tenemos una distancia de 50 pies en este caso pues son 3.500 3.500 pies ¿vale? si hacemos la conversión a metros la primera entre 3.28 nos daría 655 655 fijaros es más jodido que la TBM la Bitscraft no entra la Bitscraft no entra gente nos habríamos estrellado en teoría en teoría porque obviamente está la pendiente negativa que es algo que no vamos a valorar y 3.500 de 3.28 es exactamente 1.067 otro avión que no entra gente otro avión que teóricamente es que ese es el tema esa es la cuestión del día de hoy la gran putada del día de hoy es que nosotros no podemos meter factores de corrección por pendiente que no sean negativos porque si fueran positivos igual entrábamos pero claro es que tenemos que despegar en esto porque no tenemos corrección entonces a nivel legal no entramos gente en el examen no te tires paralelas si te fijas se van abriendo no lo sé lo sé jotabal ya me he dado cuenta ya me he dado cuenta de hecho tengo hasta contados los cuadrados y sé que por cada un cuadrado de estos de la izquierda aquí son dos sé que no son paralelas son paralelas bueno aquí más o menos aquí también son paralelas aquí abren aquí abren sí sí correcto podrías tratar de no ir tan cargado en el despegue y quizás entrar en la tv correcto ahí entra entran los problemas dolmoso del atpl ahí donde se nace aprieta las tuercas y te hace la siguiente pregunta se nace que es muy lista hay ejercicios del atpl que van al revés te dicen cuánto mide la pista te dicen a qué altitud estás y te dicen qué peso tienes que tener de la aeronave para entrar de hecho vamos a hacerlo vamos a hacerlo fijaros vamos a redondear un poco vamos a ir por no meter factores y no alargar más este tema pero vamos a imaginar vale que los 400 metros de pista multiplicado por 3,28 que son 1300 metros aproximadamente es lo que necesitásemos vale entonces vamos a ir hacia atrás vamos a ver con qué peso realmente tendríamos que despegar de la beachcraft para entrar entonces vamos a venir para acá 1100 1200 1300 venimos para acá uy va no tenía puesto el modo línea esto es un ejercicio de la tpl pero a la inversa o sea de hecho los hay vale 1300 venimos para acá vamos a la línea de referencia del viento tal que por aquí subimos en la paralela vale venimos hacia atrás tiramos una línea más o menos tal que así y claro aquí ya te das cuenta aquí ya te das cuenta que a la altitud a la que estamos hoy y con la temperatura a la que estamos hoy por más que yo intente tirar una paralela estas dos líneas estas dos líneas no se van a cortar nunca por lo tanto da igual el peso que tengamos al despegue que este avión no sale de este aeropuerto vale si ves eso en el examen te caga no no claro en el examen está calculado para que estas dos líneas se crucen vale pero en esta situación real el avión no entra el avión ya sabemos que no va a entrar pocas aplicaciones abiertas nada unas cuantas entonces gente ya sabemos que la beachcraft a nivel legal a nivel legal no entra ¿por qué digo a nivel legal? pues es que ese es el tema gente de nuevo repito un poco por si os habéis incorporado al directo que como vamos a despegar con una pendiente negativa vamos a alcanzar la velocidad de rotación mucho antes de lo que realmente sería si la pista fuese sin ninguna pendiente pero como no podemos corregir a nivel legal factores positivos pues la beachcraft tampoco entra así que beachcraft lo siento mucho pero hoy te quedas en el hangar y vamos gente al último POH siento daros la matraca pero gente siendo sinceros en el chat ¿os parece interesante el directo que estamos haciendo hoy y lo que estáis aprendiendo? ser sinceros gente si no os gusta me lo decís oye no piloto yo prefiero que vayas al vuelo directamente y ya está hoy volamos con la Cessna al final no espérate Jesús que saco el planeador espérate que todavía saco el planeador a este paso buenas tardes Swap está bastante bien Santi profesor de la FTE muchas gracias Zegorin super interesante me alegro gente a ver es que ¿sabéis lo que pasa? que yo también entiendo un poco a la gente que veis por aquí en Twitch obviamente hay mucho que es piloto en la vida real pero mucha gente no tiene esa suerte de poderse haber pagado una licencia o el ATPL me parece que este contenido se sale un poco fuera de lo común porque os puedo enseñar un poquito hacer cosas que se hacen en el ATPL entiendo que sobre la parte de estudiante porque al final en el día de mañana es como vosotros veis en el Cibo o en el A320 que llegáis a vuestra cabina cogéis vuestra tablet vuestro electronic flyback el FB metéis los datos de la runway y os saca cuánto tenéis que meter del derrated o si despegáis con un procedimiento de flex o lo que sea o lo dicen todo pero está bien saber la base y saber que si vais a querer ser pilotos en la vida real vais a tener que enfrentaros a estos gráficos entonces bueno pues yo creo que al menos que lo veáis una vez en la vida me parece súper súper interesante dice por aquí claro que sí yo estoy estudiando y me viene de lujo el volar sabiendo lo que haces es lo interesante de volar claro ese es el tema cuando vayamos al simulador cuando acabemos ya la parte teórica que hoy se está extendiendo mucho pero me parecía que el cálculo de performance es que es una asignatura gente es que yo llevo un mes estudiando performance presumir esto en un directo de dos horas o tres es imposible pero bueno intento hacerlo lo mejor posible muchas gracias Christian Bilbo entonces me parece bastante interesante y sobre todo que bueno veréis muchos streamers por aquí que se meten al simulador y se ponen a volar y dicen ay joder que no llego a la pista vamos a asegurar que vamos a despegar en la distancia requerida de por aquí Pachi Pablo está muy interesante y se aprende mucho acabo de llegar ¿qué estáis haciendo? pues swap estamos calculando las performance del vuelo que vamos a hacer hoy porque vamos a hacer un vuelo en tres aeropuertos que son denominados altipuertos están en la montaña y como tienen tanto pendientes muy pronunciadas como que están a una altitud muy grande estamos asegurando antes de entrar al simulador primero elegiendo qué avión vamos a coger para que el despegue podamos hacerlo en la distancia que tenemos y que no nos caigamos por el precipicio y si alguien lo quiere hacer próximamente pues estos vídeos son ojo pico si algún se queda a mitad del directo ya sabéis que lo tenéis resubido en mi canal de youtube dos días después espartaquero muchísimas gracias por ese follow bien gente pues llegamos ya al POH de la 161 de la Warrior 2 avión que yo vuelo en la vida real con el que estoy haciendo el time building y este POH es el del avión que lo he cogido directamente del drive o sea del escaneo que nos manda la escuela y os lo he subido al drive bien Warrior 2 ya sabéis que JustFlight es patrocinador del canal no es porque sea patrocinador vamos a coger este avión es porque lo vuelo en la vida real y tenemos la gran suerte de que JustFlight lo ha creado para el simulador de todas las variantes es la Warrior 2 como cualquier POH bueno pues es un POH antiguo está escaneado tenemos bueno pues está hecho a máquina de hecho y fijaros gente de nuevo sección de performance en un POH está en la sección 5 así que bueno como es escaneado dudo mucho que tenga índice no lo tiene así que nos vamos a bajar a la sección 5 y vamos a calcular las distancias fijaros gente fijaros aquí que es muy parecido es muy parecido el caso del MEP1 al SEP1 o sea el single engine al multi engine es muy muy parecido muy parecido tenemos quizás la diferencia en este POH de que no está la parte no está la parte del cálculo de la distancia requerida para superar los 50 pies iniciales sino que solamente si os fijáis aquí nos dan el ground roll no sé si habrá alguno para calcular ah mira sí aquí está el del take off distance para 50 pies o sea en este caso pues la PIPER lo tiene definido para para dos gráficos diferentes mi no dolor la asignatura de performance lo sé lo sé llevo dos casi un mes estudiando con ella vaya apoya vaya sistema apoya este directo que bueno dice Dolmos a mí me gusta hacer estos cálculos sobre todo en aviación general es fundamental manejar estas tablas no es obligatorio por normativa porque yo que sé sé que cuatro vientos tiene 1500 pies he hecho mil vuelos con la PA y por mucho que cambie la temperatura a ver si me pones un día de 60 grados que esté el asfalto hirviendo pues igual ahí tengo que calcular las performance pero para un día normal en cuatro vientos que sabemos que la pista es kilómetro y medio que tenemos pues yo que sé que tenemos como mucho 35 grados en verano la aeronave despega la aeronave despega pero no está mal por si acaso calcularlo sobre todo si como el otro día nos metemos micro yorks y yo en la cabina que los dos comemos más mazapanes que yo que sé que todos los que estén juntos en el chat que pesamos los dos como dos vacas él y yo los dos juntos porque somos de muy buen comer los dos y ese día ese día tuve que mirar aparte del centro de gravedad me miré las performance digo voy a ver que es verano hace mucho calorcito igual nos salimos igual nos salimos y cogí cogí este gráfico y me calculé a la persona y digo ah pues si salimos si salimos en kilómetro y medio pero ese día ese día es que ¿sabes lo que pasa? que los dos pesamos mucho y normalmente cuando yo suelo llevar a gente los pasajeros no pesan tanto y entonces el centro de gravedad se distribuye pero es que en ese día los dos nos pusimos delante obviamente porque no le voy a llevar a micro yorks detrás modo taxi él quería volar entonces el centro de gravedad estaba muy hacia adelante por lo tanto por peso en el avión entrábamos pero el centro de gravedad estaba justamente en el límite delantero entonces ojo con eso menos mal que nos volamos el día de los tiempos montaditos hostias entonces ya apaga y vámonos micro yorks bien pues nada gente vamos a calcular las performance para este avión y vamos a ver si realmente pues podemos entrar con él que yo entiendo que sí o sea si ya no entramos con este avión yo ya lo hago con este avión porque yo sé que este avión si lo saco en 1500 metros de cuatro vientos menos de la mitad de la pista este avión sale seguro con flaps además haremos un short take de hecho a ver normal salt field o sea está pensado para hacer un short field takeoff porque fijaros pavet level drain runway full power before break release flap 0 este no nos vale vamos a ver si tenemos el del flaps aplicado flap 25 este este no pero este es el de obstáculo en clearance obstáculo en clearance soft field ground roll distance pavet total full power break flap 25 igual esta es la gráfica que tenemos que usar gente porque vamos a despegar con flap 25 y entonces igual nos aplica esta igual nos aplica esta vale que es más es mejor porque tenemos la de los 25 grados de flap que es lo que realmente vamos a utilizar así que si os parece vamos a utilizar esta gráfica que es la de short takeoff field con 25 grados de flap así que vamos a coger este screenshot nos lo vamos a llevar al paint dice legalmente se puede hacer de que vuele el otro jbal buena pregunta porque yo yo soy el pick y estoy al mando de la aeronave y mi responsabilidad es la mía buena pregunta legalmente podría haber cogido los mandos micro yors pues no te sé decir no te sé decir si o si no no me pillo los dedos la verdad lo hicimos si se podía ah ah como dice mi star hacker ah muy buenas andoni que tal bienvenido bien gente pues nada vamos a vamos a hacer el cálculo de performance de este avión entonces habíamos dicho teníamos 22 grados Robert muchas gracias yo estoy aquí preparando el examen multirre que tengo mañana joder suapo muchísima suerte muchísima suerte es como poner el transponder en stand-by correcto ah igual ah está bien hecho no lo hace todo el mundo sí ah nada gente hay que intentar hacer las cosas bien bien 22 grados tiramos la línea para arriba habíamos dicho estamos a 6.000 pies vale entonces 2.000 perdón 6.000 pies 22 graditos tiramos la línea para la derecha de nuevo vamos a intentar simular que vamos a despegar con el máximo peso al despegue por si las flys caso más restrictivo si no ya veremos cuánto tenemos que recortar en el despegue vale tiramos para acá hayamos dicho que vamos a tener un enviento estimado en cara de 3 nuditos por lo tanto pues aproximadamente por acá tiramos la perpendicular y esto ya tiene bastante eh mala pinta take of round roll es que es que gente o sea es que no es lo mismo despegar en 4 vientos que en un en un altipuerto es que estamos jodidos con el tema de los 6.000 pies vale el tema de los 6.000 pies es una cosa que uff ya habéis visto lo que sube en la gráfica o sea fijaros todo lo que sube frente a lo mejor un 4 vientos que estamos a 2.000 fijaros todo este cacho todo este cacho es la diferencia pero bueno eh vamos a ver cuánto nos da nos ha dado pues unos 1.650 aproximadamente 1.650 3,28 500 metros pues gente 500 metros no nos sirve tampoco la PEA vale lo he dicho por hacer nada no pero claro a ver aquí ya vamos a ver aquí ya un poco aplica el sentido común vale o sea una cosa es que no entre vale pero es que tenemos un aeropuerto con una pendiente negativa de 11 es que este avión o sea este aeropuerto es raro o sea esto es esto lo que yo hablaba antes con Víctor dice una cosa es que el avión no te entre vale legalmente y otra cosa ya es que con la pendiente tú sepas como piloto que has volado a ese avión que sí que vas a poder despegar es que estos aeropuertos son muy especiales y hay que analizarlos de forma independiente vale pues yo ya sé yo ya sé por mi experiencia en el avión que con una pendiente del 11% el avión despega seguro 100% porque son 500 metros 500 metros frente a 400 o sea nos van a faltar 100 metros que seguramente por este este descenso no se podría ¿legalmente el avión puede despegar aquí? no legalmente este avión aquí no puede despegar ¿va a despegar? sí quiero pensar que sí vale yo vivo a 7000 pero escuchad ¿dónde vives tú espartaquero? ¿dónde vives tú tío? baja peso efectivamente esa es otra de las opciones Jotaval esa es otra de las opciones vamos a ver cuánto tendríamos que hacer teóricamente si porque ahora hemos calculado el caso más restrictivo que son los 2325 libras vamos a hacer el caso al revés es decir cuánto tenemos que hacer para que el avión despegue en 400 metros que sería 400 metros por 3,28 que son 1312 vale vamos a poner 1350 por ejemplo 1350 estaríamos por aquí venimos para acá ponemos el headwind subimos en la paralela vale venimos para acá venimos para acá vale y lo que tenemos que hacer ahora es en esta línea de referencia que se ve fatal pero creo que es creo que es no sé si es la de la izquierda o la de la derecha entiendo que es esta gente pero bueno más o menos vale vendríamos por acá y fijaros si aseguramos gente si aseguramos que en el despegue tenemos pues en torno a las 2100 libras vamos a apuntarlo 2100 libras aproximadamente si aseguramos que en ese momento del despegue tenemos 2100 libras conseguiríamos despegar en 400 metros este avión estaría legalmente autorizado a hacer este despegue correcto entonces habrá que calcular un poco el combustible también para eso y ponerse un poquito a dientas antes de hacer este vuelo en Ciudad de México hostias es que ese aeropuerto espartaquero ese aeropuerto también te cagas porque además en Ciudad de México tenéis aeropuerto internacional esa aproximación y ese cálculo de performance es uno de los ejemplos que se suelen poner también en el en el ATPL de Ciudad de México es que es un aeropuerto que tenéis súper súper alto ojo la línea de temperatura no la tienes bien ay que lo he calculado para Fahrenheit ay dolmoso nada suspenso Senasa suspenso correctísimo además cazada gente vamos a volver a empezar hostias que me he puesto en la línea del Fahrenheit Cachi en la mar Cachi en la mar claro acostumbrado a que en los de en los de Senasa siempre están siempre están los otros que hago en la mar como no me he dado cuenta yo de eso súper correcto sí 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 hostia pues peor casi que peor vale vamos a calculador directamente qué peso tenemos que tener vamos a calculador directamente qué peso hostias es mucho pues imagínate Bogotá sí sí no no tal cual hostias es que mirar gente 22 grados 60.000 es que ya si encima la temperatura salta es que casi que nos salimos del gráfico vale bien pues nada vamos a repetir la operación habíamos dicho como unos 1300 1300 venimos para acá habíamos dicho viento en cara de dos nudos o sea que pues aproximadamente por acá subimos para aquí arriba uff pues sí que sí que vamos a poder entrar pero vamos a tener que meter un recorte de peso espectacular gente y tanto pues gente tenemos que salir con 1750 1750 libras si alguien ha comido si alguien ha comido y pesado se queda hoy no voy a meter a nadie en la bodega ni de coña ni de coña gente apuntaros en la libreta llévame la punta la mía 1750 pies perdón 1750 libras para este despegue vale para entrar en el en el margen legal si tenemos que reducir pesos nos despegamos sin pic tal cual correcto vale pues gente primer cálculo de performance hecho claro aquí tenemos un problema tenemos un problema y es que este aeropuerto este aeropuerto no tiene no tiene como tal una una clearway por lo tanto también tenemos que asegurar que los 50 pies nos alcanzamos en 400 metros y ahí va a estar ahí va a estar la fiesta gente ahí va a estar la fiesta porque no vamos a venir para acá vamos a calcular la distancia de los 50 pies y no vamos a echar todos juntos unas risas no vamos a echar todos juntos unas risas porque creo que vamos a tener que incluso rebajar más el peso vale aquí está es que no entra ni en el gráfico gente nada los 50 metros no existen gente son los padres vale vamos a hacer aquí una especie de proyección nada los 50 metros no existen gente no existen vale 1100 1200 por aquí más o menos vale para arriba lo estoy haciendo rápido para que veáis que no entramos ni de coña no cumplir no cumplíamos gente el requisito de los 1050 metros o sea de los 50 de los 50 pies que estaba diciendo 50 metros 50 pies eso no lo no lo no lo saltamos con papás pero pero tenemos un tenemos una pequeña ayuda para hacer que este despegue tenga sentido y es que de nuevo nos basamos en que tenemos una pendiente descendente y que aparte que esta pista acaba en precipicio por lo tanto que obstáculo vamos a requerir o sea acaba en precipicio pues me bajo que comí feletaco en Senasa una de las respuestas sería 2100 y al hoyo que horror algo que he aprendido en este directo es hacer estos gráficos correcto Mario esa es la idea bien bueno pues ya hemos visto que cumplimos con la regulación del ground distance o sea la distancia en rodaje no cumplimos con la distancia de los 50 pies y vamos a ver ahora el aterrizaje vamos a irnos al gráfico del landing para ver si aterrizamos en 400 pies 400 metros vale bajamos para abajo ves power cruise bueno estos son un montón de gráficos de crucero y demás todos estos los que habéis hecho el performance en la TPL los habéis visto vamos a ir al del landing este es el del este es el del glide si algún día os quedáis sin motor podéis utilizar ese gráfico vale pues aquí está landing performance bien vamos a ver claro aquí tenemos dos casos vale el de nuevo el ground roll y el del los 50 los 50 pies sobre el sobre la la cabecera vale tenemos que asegurar aterrizar que los 400 de nuevo como no tenemos clear way perdón no tenemos en este caso umbral desplazado y tal tenemos que asegurar que los 400 metros cumplimos con el otro pero claro será bastante bastante restringido entonces nada vamos a ver si podemos eh carti muchísimas gracias por ese follow bien gente vamos allá vamos a entrar al gráfico con estos 22 gradetes más o menos por aquí subimos hasta los 6000 pies tiramos la línea para acá y ya vemos que ya vemos que aquí hay algo raro aquí hay algo raro y es que y y nos salimos nos salimos de esta de esta proyección podemos aumentarla gráficamente no sé si esto es correcto lo dudo mucho pero vamos a suponer que sí vale vamos a suponer que eso se puede hacer si se pudiese hacer fijaros gente que necesitaríamos para aterrizar pues entiendo que estos son es que se ve muy mal supongo que serán 600 500 supongo que esto será un 6 no pues aproximadamente necesitaríamos para aterrizar 600 pies 600 pies correcto así que 600 pies entre 3,28 podríamos aterrizar en unos 180 metros por lo tanto cumplimos con el ground roll en lo que es ese frenado vale no tenemos viento eh ah no pero esta espera lo estoy haciendo mal gente lo estoy haciendo mal esto es con un viento en cara de 15 nudos no 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 tenemos que usar esta claro esta de aquí vale bueno tenemos tenemos 3 3 nuditos en cara podríamos utilizar un equivalente que fuera por aquí más o menos claro ya decía yo que esto estaba siendo demasiado positivo ahora ahora tiene más sentido vale perdona pues algo por aquí imaginaros yo que sé que esta línea es la de 3 la de 3 nudos en en cara vale así que bajaremos para acá y pues tendríamos esto ya sí que me parece más coherente pues aproximadamente unos 750 sí 750 pies 3,28 228 metros vale por lo tanto sí que sí que entraríamos en lo que es la parte del ground distance vamos a ver ahora vamos a ver ahora si en la de las 50 pies cumpliríamos vale vamos a imaginar de nuevo aquí pues una de 3 nudos venimos para acá abajo tiramos la línea y vemos aquí la de las 50 pies pues necesitaríamos aproximadamente unos 1250 1250 entre 3,28 son 381 pues este avión sí que entra en el aterrizaje de forma legal gente este avión sí que entra de forma legal en la pista de de Meribel al igual te queda así motor y te pones a mirar gráficos tal cual 600 pies en el 800 está a la derecha correcto vale pues gente este avión entra en el landing así que maravilloso pues ese es el cálculo de las performance del landing linea aterrizaje podríamos repetir la operación gente para el aeropuerto de Courchevel pero os voy a explicar por qué no tiene sentido os voy a enseñar por qué no tiene sentido y por qué no lo podemos ahorrar fijaros acabamos de calcular las performance para este avión perdón para este aeropuerto que es el aeropuerto de Meribel en el cual tenemos 400 metros pero si nos vamos al aeropuerto y 11 grados de pendiente si nos vamos al aeropuerto de Courchevel la pista es más grande y la pendiente es más grande por lo tanto vamos a necesitar menos pista que en el caso de Meribel y si entramos en Meribel entramos en Courchevel ¿alguna duda gente de la pedazo clase que me he intentado resumir de performance? ¿alguna dudilla gente que vamos a pasar al simulador? es el momento de preguntar ya hemos visto gente que con la con la PA el aterrizaje a nivel legal entramos en el despegue a medias cumplimos con la distancia de rodaje perdón del ground roll pero no cumplimos con el requisito de los 50 pies a volar pues yo creo que sí ¿no gente? yo creo que más o menos ha quedado claro vamos al simulador antes de que salga otro hotfix sí estupendo pues nada gente vamos a quitar esto ya monitor central os tengo que poner el simulador así que voy a vamos a cargar como habíamos acordado uy esto no por cierto bueno este es el nuevo menú hay aquí alguna cosita ¿vale? para uy con ese vía ah sí vale ahí se ve vuelos introductorios a lo mejor algún día lo hacemos gente pero bueno vamos a volar como nos gusta a nosotros así que vamos a ir a nuestro primer aeropuerto que es el aeropuerto Lima Ostroad Lima Bravo a Chambery vamos esto es otra cosa nueva que han metido en la nueva update gente el tema de de la vista radar me parece súper interesante para saber dónde están los estacionamientos de forma un poco intuitiva más o menos te puedes hacer una idea ¿no? de dónde puedes esperar un estacionamiento así que por ejemplo vamos a coger estos que son de aviación general vamos a coger esta puerta y vamos a salir con nuestra con nuestra querida PA28 gente que para la cual hemos calculado las performance la Warrior 2 que además salió la semana pasada los colores distintivos pues vamos a coger el azulito este que me gusta mucho yo os enseñaré la librería de Arofan gente para el evento del domingo hemos hecho una librería de Arofan para el evento del domingo ha quedado espectacular indicativo de llamada con Charlie Sierra Golf Lima vale Perseo 145 Perseo 145 excelente explicación se aprende mucho en tus directos me alegro que aprendáis gente es que es muy complicado resumirlo en menos tiempo si lo quieres explicar bien y sin prisas una clase de performance que menos que lo que hemos podido hacer toma ya Mickey muchas gracias tres mesazos enorme muchas gracias Mickey que tal tío eres un crack nada vosotros sois los crack gente vale pues tenemos ya esto aquí y fijaros habíamos dicho gente que teníamos que asegurar para despegar legalmente en este aeropuerto mil setecientas cincuenta libras ojo con el con el combustible el combustible que máximo podemos llevar en el despegue del segundo aeropuerto es mil setecientas cincuenta libras por lo tanto por lo tanto para despegar a nivel legal tendríamos que ir con el tanque al noventa y siete por ciento ese es el dato vale porque tenemos que asegurar que tenemos mil setecientas cincuenta libras al despegue en el segundo aeropuerto pero claro como vamos a despegar de otro aeropuerto tenemos una travesía hasta llegar a ese aeropuerto le vamos a meter el combustible a tope como se hace en aviación general que llamas a Paco el del combustible y Paco viene con su camioncillo te echa ahí el upgas y te dice hasta dónde hasta arriba pero ojo con las con las libras gente muy importante eso vale y obviamente en el vuelo de hoy no va copiloto solamente piloto porque entonces no salimos ni de coña vale y el aeropuerto el segundo en el que vamos a ir vamos a poner el segundo que es Courchevel Lima Foxtrot Lima Juliet ahí está Courchevel y vamos a hacer una parada intermedia en otro aeródromo que ahora os voy a enseñar vale pero aquí a nivel de simulador nos va a dar exactamente igual tiempo real no lo vamos a poner porque nos va a anochecer así vamos a poner para ver un poquito mejor que sea yo que sé las 13 UTC y meteorología real hay tormenta así que vamos a poner cielos despejados igual si lo vemos muy complejo cambiamos la meteo para que esté un poquito mejor vale pues si intentamos hacer el vuelo de hoy con meteorología real igual igual no espero que Ibao Ibao no se infade mucho ningún problema con la nueva actualización pues es que no lo sé Kevin voy a probarlo por primera vez en directo voy a probarlo joder pedazo de tormentón hay de aquí voy a probarlo por primera vez en directo de hecho no he probado el simulador desde el update o sea si crashea ahora pues veremos a ver ¿qué programotizas para hacer la librea? Photoshop es que Pachi Pablo la librea de la PA era sobre un Photoshop tenía un Paint Kit si tienes que hacer otras libreas tienes que usar Blender y ASOS me lo hace me lo hace Asier que yo no si pones exclamación librea gente si pones en el chat exclamación librea creo que pone el Discord de Asier por si le queréis preguntar al piloto le debería poner 200 libras mínimos correcto Mario yo peso más peso más ahí tenéis el canal de Asier por si queréis contactar con él el Lecu Paco llega después de esperar una hora tal cual por cierto gente mientras que termina de carga el simulador os voy a enseñar os he preparado aquí la Navigraf no en el Little Land Map os he preparado la ruta esta es la ruta del día de hoy vamos a salir del aeropuerto de Lima Foxtrot Lima Bravo vale vamos a ir al punto Sierra Bravo después al Sierra Mike el siguiente punto de la tarea es el punto Whisky vale de de Meribel pero para hacerlo más sencillo por no tener que sobrevolar estas montañas vamos a ir volando por el valle volamos por el valle llegamos aquí al punto Whisky y aquí ya hacemos el procedimiento de mira ya acaba de detectar el simulador que estamos conectados hacemos el procedimiento de la arribada visual en este aeropuerto luego nos vamos al punto Whisky de Courchebel yo lo que no sabía es que estaban al lado gente yo no lo sabía que estaban prácticamente al lado de los dos aeropuertos así que procedimiento Whisky hacemos el del AFIS cerrado aterrizamos despegamos vamos a Whisky y hacemos el de AFIS abierto y esa es un poco la tarea lo tengo por aquí preparado en el Navigraf para tenerlo disponible en el Little Land Map perdona por si lo necesitamos vale gente pues aquí estamos con nuestra PA esta es el aeropuerto de Chambery donde lo dejamos el último día así que vamos a a preparar el avión lo que voy a hacer un par de ajustes me vais a permitir un momento le voy a quitar los wind fairing porque no me gustan pues yo en el avión que vuelo en cuatro vientos no los tiene vale los fairings son lo que se pone aquí abajo para reducir la resistencia o sea estoy incluso empeorando mi propio vuelo pero me da igual y luego pues tenemos las dos opciones porque Club de Volotas tiene las Warriors normales que van con esta aviónica o podemos incluso meterle el Garmin el 530 dual vale o incluso el 750 que es táctil vale yo he volado los dos tanto esta versión como la versión del Garmin 530 bueno en TAS tenemos el 430 es similar vale que queréis que le ponga gente a mi me da igual voy a volar completamente en visual o sea no voy a seguir el Garmin queréis que volemos en modo full rusty pilot o volamos con el Garmin ya lo sé Jotabal después de probar el Garmin 3000 no se puede comparar un 3000 con un 530 que se vean las FPS el problema que se vea es que tengo un tripantalla entonces las FPS se me aparecen aquí en la parte izquierda ahora mismo 56 FPS 56 en tripantalla tripantalla ojo mi resolución gente no es un full HD mi resolución son 3 full HD o sea con un poquito más por los bordes es un 590 no 500 no que digo 590 5900 por 1080 bueno lo veis aquí en esta cámara se ve se ve pone el primero Rusty por eso yo creo gente yo creo vamos a volar en Rusty Pilot vamos a hacerlo en Rusty Pilot aquí está modo Rusty Pilot si es que no va a dar el cual si vamos a volar con lo visual vale pues vamos a hacer una cosa gente antes de empezar el vuelo me vais a permitir 5 minutos uy 5 minutos ni eso 30 segundos o un minuto que baje a echar un meo porque me estoy reventando me he bebido ya una botella y voy a por la segunda el 750 está bastante bien eso ya lo había leído no lo he probado el 750 la verdad pero bueno vamos cronometados tal cual si si nada un minuto gente también podéis aprovechar un poquito para estirar las piernas que además la parte teórica ha sido bastante larga así que aprovechamos y vamos para allá un minuto un minuto un minuto Gracias por ver el video. 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 Uf, he visto mis apuntes mojados por un momento, tío. Voy a quitarlos de aquí. Los apuntes de la TPL Performance. Además, como se me mojen, tío, me cuelgo. Vale. Uy, va. Dos minutos, el cronómetro 90. Correcto, Feikán. Mira que Feikán ha estado muy atento a la clase y sabe de lo que habla. Feikán ha sabido ver, de forma muy correcta, que al haber ido al baño a mear, pues habré soltado, no sé si... Lo mismo, lo mismo en litro, lo mismo en litro, eh. Y obviamente, pues el avión va a pesar menos, correctísimo. Gente, una cerveza a ese señor, por favor, que se la merece. Vale, chicos, ya tengo mi reloj, que sin él me siento desprotegido. Así que nada, vamos a... Vamos a volar. Chicos, una cosilla. Mira, me cansaré de decirlo 300.000 veces, pero es que luego me llega gente... Esta no, esta. No me llega gente, ¿y dónde tienen la checklist? Están en el Discord, gente. Estas en concreto son las mías, ¿vale? De Club de Vuelotas, que son las que uso en la vida real. Pero las tenéis sin el logo en el Discord, ¿vale? Para que las podáis descargar. Vamos a usar tanto la lista normal y siempre por atrás tengo la de emergencia, por si acaso se nos para el motor o hay que comprobar algo. Ambas checklists, gente, las tenéis en mi Discord, ¿vale? En la categoría de simuladores de vuelos. Por lo digo, por si os queréis unir, que las tenéis por ahí. Y aparte, porque tampoco las enseño en pantalla, porque las voy cantando en directo. Así que nada. Bien, vamos allá, gente. Pues aeropuerto de Curchevel. Perdón, de Curchevel, no, de Chambery. Recordamos un poco, vamos a tener que salir por Sierra Mike y Sierra Bravo. ¿Me podéis poner alguno el exclamación metal del aeródromo, please? Exclamación metal, Lima, Fostro, Lima, Bravo. Vamos a conectarnos también a Ibao. Vamos a hacer todo el plan de vuelo y lo de siempre. Y ahora también me tenéis que decir, please, si se escucha en Ibao la conexión, ¿vale? Un segundito, P28A. Bueno, no sé por qué me está poniendo aquí que la P28A en Ibao es una Piper Cherokee. No entiendo. P28A. Bueno, pues vale, si dices que es una Cherokee, pues vale. Pero da igual, es la MTL. ¿Se escucha, gente, el pitidito? Ah, por cierto, la meteorología real. Bueno, voy a conectarla a ver qué sorpresa nos llevamos. Pero vamos, el campo está en VFR. Haciendo la síntesis. Veréis la sorpresa. Voy a ir mirando si tenemos control aéreo, que lo dudo. Pues igual sí, ¿eh? Es que no sé si este aeropuerto entra dentro de control. Ahora lo veremos. Oye, ¿esto ha sincronizado ya la meteo? Completed. Viento variable, tres nudos, broken. Cumulo nimbos. Tormenta. Uy, pero esto no lo está haciendo bien. Esto no ha inyectado bien el weather, ¿eh? Esto no ha inyectado bien el weather. Me pone que ha terminado, pero... Y es que el problema es que si le pongo la meteorología real, o sea, aquí el tema es que esto tiene que estar en cielos despejados, ¿vale? Para que esta herramienta, que es esta que... Es que no la estáis viendo, ¿vale? Es esta, mira. Esta de aquí, que es el Weather Force. Si le doy aquí, tiene que estar en cielos despejados. Y ahora aquí pondrá Inyecting. Me he enterado que esta nueva actualización del Rex no funciona. Hay que actualizarlo. Ah, vale. Pero han sacado ya la versión. Han sacado ya la versión. Ah, vale, que no sabes. Vale, pues no, no funciona. Y claro, si pongo meteorología real, gente... Si pongo meteorología en tiempo real, lo vais a flipar. Buah. Estás tú que hago yo el vuelo así. Estás tú que yo hago el vuelo así, chaval. Nada, ni de broma. Ni de broma. Ya se me ha mojado el aeropuerto, tío. Joder. Ahora las performance van a ser peores. Bueno, puedo poner, por ejemplo, nubes dispersas. Igual esto es más real, ¿no? No llega a ser lo mismo. Pero algo así, ¿no? Algo así sí, ¿no? Por no poner cielos despejados, ¿no, gente? Igual así es un poco más realista. Pone el viento también. Vale. Viento. Es que es un viento variable. De tres nudos. Da igual. El QNH quizás es lo más interesante también. El QNH es 1013. Ah, pues estupendo. Y la temperatura, 23 grados, ¿no? Y entonces estamos a... A ver. Vamos a intentar afinar las condiciones, aunque la capa de nubes sea diferente. ¿A qué altitud está este aeropuerto? A ver, a ver, a ver, a ver. Zamberí. Altitud del aeródromo... 779 pies. O sea, no llega a... A los 1000 pies. Entonces, será menos de 2 grados. Por lo tanto, sería 13 grados. La temperatura es 23. Tenemos una ISA de más 10. Así que estupendo. Pues ISA más 10. ISA más 10. Ahí está. ¿Vale? Y listo. Ya estaría. Igual las nubes hasta las pongo un poquito menos, ¿vale? Pocas nubes. Ahí está. ISA. Temperatura a nivel del mar. 25. Perfect. QNH 1013. 1013. Venga. Pues con esto vamos a tirar, ¿vale? Gente, es que si no, es que si no el vuelo no se va a poder hacer. Realmente, a ver, esto está pensado los tours de Ibao para que los hagáis con mucho tiempo. Pero es que si el día que me pongo a hacer directo no puedo hacer el vuelo, pues joder. Espero que los compañeros de Ibao lo entiendan. Y si no, pues ya me repetiré yo la etapa otro día que haga mejor equipo fuera de streaming. O sea, si lo que quiero es que veáis el vuelo. Vale, pues vamos allá, gente. Vamos a... El Mass and Valen ya está hecho. Vamos a comprobar que es correcto. Hostias. ¿Habéis visto esto, gente? Depósitos completamente vacíos. Menos mal que me ha dado por mirarlo, ¿eh? Menos mal que me ha dado por mirarlo, gente. Vale. Pues nada. Aquí está todo listo. Me habría dado cuenta que no habría arrancado el motor. ¿Vale? Pero bueno, está bien que siempre comprobéis el Mass and Balance desde el propio simulador. Vale, vamos a crear el plan de vuelo en Ibao. Que además va a ser un plan de vuelo interesante. Va a ser un plan de vuelo interesante. A ver, os comparto pantalla. Nos vamos a Chrome un momentín. Eso fue la meada. Vale, vamos a crear el plan de vuelo. Bien. Perseo 145, reglas de tipo visual, tipo de vuelo aviación general, avión PA-28A, categoría turbulencia ligera, equipamiento. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un DME. Correcto. Tenemos un ADF. GPS no tenemos. Y el S33 incluso tampoco. Listo. Transponder es modo Charlie. No es tipo Sierra. Aeródromo de salida. Lima, Foxtrot, Lima, Bravo. Hora de la salida. Vamos a poner la y media. Seguramente será antes. 18.25 vamos a poner. Velocidad de crucero de este avión. Pues si la apretas un poco, 100 nudos. 110, 100... Sí. 100 nuditos, más o menos. Vale. Este es el tema, gente. ¿A cuánto vamos a subir en el día de hoy? ¿A cuánto vamos a subir en el día de hoy? Vamos a ver aquí un momentín el Little Land Map. Si lo encuentro entre todas las ventanas que tengo. Hay aquí una forma de ver el perfil. Fijaros, aquí abajo, de que podamos ver cuántas son las montañas que esperamos en la ruta. El aterrizaje, que quizás va a ser el punto más alto de la ruta, son 6.500 pies. Vamos a imaginar, creo que la aproximación se hacía 7.000 o algo así, pues vamos a poner, por ejemplo, 8.500 aproximadamente. Yo creo que con 8.500 va a ser suficiente. Lo que pasa es que, claro, 8.500 será ya a nivel de vuelo en Francia. Pues posiblemente sí. Pero igual por esta zona del terreno, yo creo que no. Yo creo que estos aeropuertos tienen que tener el cambio de transición bastante más grande. ¿Alguien lo sabe en el chat? Buenas, Rick. ¿Qué tal? Eres muy grande, se nota que lo mamas. ¿Qué tal, Guadalupano? Bueno, pues esa es mi duda, gente. No sé si estamos hablando de niveles de vuelo o estamos hablando de altitudes en este aeropuerto. Tengo mi duda, la verdad. Porque si nos vamos, es que si nos vamos a la carta, tampoco te creas que me queda muy claro. Aquí, a ver, Navigraf, no. Bueno, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Aquí pone algo de la transición. No parece, ¿no? Si filtro por T.A. No creo que aparezca, ¿verdad? No. Hombre, a ver, donde podemos sacarlo, donde sí que podemos sacarlo es en el Navigraf, en el primer aeropuerto. Sí que tiene esto, como se dice, Transition Altitude, porque es un aeropuerto instrumental. Pero no sé yo exactamente. No sé yo exactamente. Vale, a ver, Navigraf. Lima Fostroth, Lima Bravo. Abrimos las cartas del aeropuerto. Cogemos, por ejemplo, una SID. Esta misma, por ejemplo. Y aquí la transición son 6.500 pies. Pues entiendo que si para este aeropuerto 6.500 pies es transición, pues supongo que para los aeropuertos que están bastante cerca serán equivalentes. Así que con esta referencia, gente, de los 6.500 pies, pues vamos a ponerlo, pues al final, yo creo que en niveles de vuelo. Vale. Pues nivel de vuelo 0.85. Ya sabéis que los tráficos visuales nos movemos en 500 pies. La ruta, pues, ¿cuál va a ser? Pues va a ser Sierra Bravo, Sierra Mike. ¿Cómo se llama el punto este visual? Call de la luna, ¿puede ser? Call de la luna. No recuerdo, la verdad. A ver, en el LittleNapMap. Aquí. Call de la luna. Vale. Pues perfecto. Call de la luna. Y whisky, ¿no? Yo creo que con esto, más o menos. A ver, esto lo pongo porque si vao, en la vida real ya sabéis que aquí se pone VFR y no hay que declarar ninguna ruta ni nada. Pero bueno, como entiendo que a lo mejor el controlador que está ahora de control de Francia va a flipar con todo lo que voy a hacer, pues lo vamos a dejar así. Y el aeropuerto de destino, vamos a poner el segundo, Lima Foxtrot, Lima Juliet. Y el alternativo, pues podemos poner el que vamos a hacer intermedio, Lima Foxtrot, Hilo X-Ray. Tiempo total, pues creo que la ruta me había puesto que eran 25 minutos, ponemos 30. Date of Life, registro, Eko Chavich y Raúl Plima. Operador es Perseo, call sign, Perseo. RMK. Live on Twitch, piloto, F, bendidos. Date of Life, registro, operador, tal. Vale, Endurance, este avión, entre 4 horas y media, 5 más o menos, vamos a ponerle 4 horas y 30, personas a bordo 1, y yo creo que con esto ya el plan de vuelo está completo. Vale, pues listo. Invalid Date of Flight Format. Ah, que se me vaya con una N, vale. Ok, pues plan de vuelo enviado, gente. Una cosa menos. Personas a bordo, ponle 74. Rí, porque te has perdido la primera parte del directo. Si ponemos 74 personas, no recorremos ni 20 metros de la pista. No he estado calculando cuánto peso teníamos que llevar exacto para poder despegar en estas pistas, porque son altipuertos y son aeropuertos con una densidad muy bajita. Vale, pues chicos, voy a quitarle los shocks, voy a quitarle los tie downs. Así que yo creo que todo esto se puede cerrar. Vale, pues ahora va a quitarse con portal APA, que además la vamos a volar el domingo en el evento de Ibao. Así que además así lo pruebo. Lima Fostro, Lima Bravo. Sí, el problema Halter es que estábamos viendo el de los aeropuertos de destino, que ahí al ser de montaña igual subo un poquito. Pero bueno, he puesto niveles de vuelo por ser conservador, pero igual son altitudes. No lo sé. Pero bueno, a ver, nos podemos equivocar, tampoco pasa nada. Vale, chicos, pues vamos a empezar ya con el vuelo. Si os parece, sacaros vuestras propias checklists para tenerlas a mano y vamos con ello. Ya os digo, gente, este avión lo vuelo yo en la vida real. El camión de combustible te la lía. Tal cual, sí, sí, sí. Bien, pues vamos a empezar. Checklist normal, inspección prevuelo. Orómetro anotado. Bueno, el orómetro en los aviones está aquí a la derecha, en los de Club de Vuelotas también. También anotaríamos la hora para que luego nos puedan cobrar la hora de motor. Llaves del avión a bordo, documento del avión a bordo, centro de gravedad entre límites, que lo hemos comprobado aquí en la parte superior. Vale, aquí tenemos el centro de gravedad a la derecha entre límites. Esto es lo bueno del simulador. En la vida real tendríamos que haber hecho el Mass Unbalance en una gráfica. No sale la gráfica así por las orejas, gente. Preno de aparcamiento puesto. Lo tenéis aquí abajo a la derecha. Calefacción del carburador aquí a la izquierda quitado. Los magnetos apagados. Equipos eléctricos, pues todos apagados. Flaps. Vale, gente, vamos a probar con la nueva update si me funcionan los controles. Adelante. Los pedales. Estupendo. Palanca de gases. Maravilloso. Palanca de la mezcla. Maravilloso. Flaps. Espectacular, gente. Funciona de maravilla. Por lo tanto, hoy, al menos en el avión, sabemos que funcionan los controles. Veremos a ver si durante el directo no se medía. Vale, los fusibles están todos metidos. O fusibles o circuit breakers, que es lo que hablábamos el otro día. La charla que tuvimos. Vale, pues... Pues, 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 pues. Vamos a encender la batería. No sé si me funcionará, porque esto... Ahora. Ahora, ya está sincronizado el panel con el de SciTech. Hoy os he puesto gente la vista más de lejos en esta cámara, porque normalmente os acerco aquí al panel de abajo cuando vuelo instrumental. Pero como hoy no voy a utilizar el plato automático y la frecuencia va a ser un icono, pues me ha parecido más interesante que tengáis un poco la visual general. A mí se me ha quedado como quedada la palanca de gases cuando he despegado. Solo la podía mover con el ratón. Bueno, ahora lo comprobaremos. Bien, pues, batería encendida. Comprobamos además que aquí en los aforadores tenemos combustible al máximo. También habría que comprobar que el pacol de combustible nos ha dejado cerrada las dos estas de combustible. Así que ya con eso, gente, podemos pasar a la siguiente página porque vamos a omitir lo que es la inspección exterior. Que ya lo haremos el domingo para demostrarlo. Aunque en el simulador, pues, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a pasar a la segunda página, que es la checklist que le llamamos la antes de puesta en marcha. Inspección pre-bolo completada. Flaps retraídos. Funda del pitot. Entiendo que quitada porque aquí, de hecho, en la tablet no había opción de poner funda pitot. Simplemente los shocks y demás, ¿no? Vale. Asientos y cinturos asegurados. Normalmente en la vida real nos solemos poner nada más que el de cintura porque en caso de que haya un fuego en el motor y tengamos que salir corriendo, si nos ponemos el del pecho tardaríamos más, ¿vale? La puerta está cerrada y está bloqueada también. Ya sabéis que en la Piper tenéis doble sistema de apertura. Primero desbloqueas con este, luego desbloqueas con el de arriba y abres la puerta, ¿vale? Cierras aquí y cerras acá. Es muy importante que si voláis con pasajeros en la vida real les expliquéis ese sistema porque en caso de una emergencia, yo se lo explico en el briefing de despegue, el pasajero se va a poner nervioso 100%, entonces igual no atina y se piensa que con esto abre la puerta y tiene dos sistemas. Entonces es muy importante dejarle al pasajero claro, sobre todo el que va aquí porque tú eres el piloto y aquí va el pasajero, que en caso de una emergencia para desbloquear la puerta arriba y hacia atrás. Perdón, arriba y hacia adelante. Equipos eléctricos apagados, calefacción del carburador está quitada, freno de aparcamiento está puesto, tanque de combustible el más lleno, bueno, como tenemos los dos llenos nos da prácticamente igual, así que vamos a empezar con el izquierdo. Luego en el rodaje se cambia para comprobar que hay flujo del otro. ¿Pusibles todos dentro de nuevo? Comprobado. De nuevo, no sé si tengo que contactar con el contador, porque no sé si este aeropuerto está dentro de lo que es la parte de Ibao, del contador que está aquí en Francia. A ver si localizo el aeropuerto. Uy, qué raro, no me logue al Webay. Ahora. Ah, vale, ya se ha desconectado. Pues entonces estupendo. Mira, más sencillo. Mucho más sencillo. Salimos en un icono y fuera. Ok, pues... Vamos a encender el motor, gente. Checklist ya de puesta en marcha. Dice, cuidado que si me menosprecias a Paco, te da una patada en el timón de dirección y te queda sin volar. Puesta en marcha. Bien, como es el primer vuelo del día y no ha volado nadie antes, el cebador son seis emboladas. En caso de que fuesen... segundo vuelo del día o posteriores, son cuatro nada más. ¿Vale? Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis. Muy importante, acordaros de bloquear el cebador. ¿Vale? Gases abiertos, una pulgada. Lo que pone aquí la checklist de un cuarto no es que lo tengáis que tener al 25%, sino que es una pulgada. Es un dedo, ¿vale? La mezcla rica. Batería encendida. Bomba de combustible encendida. Ahí suena. De hecho, fijaros aquí que tenéis el fuel press. Estupendo. Bomba de... Perdón, la luz de beacon. Encendida. Frenos pisados. Área de la hélice libre. Abrimos por aquí la ventana, sacamos la boca. Uy, no les funciona la ventana. Se les ha bugueado. Pues mira, esto se lo tengo que decir. Que el modelo de la ventana se les ha roto con esta actualización. Muchas gracias, Ocen. Pues nada, vamos allá. Seguiritaríamos libre. Y nada, con los magnetos. Derecho, izquierdo. Both. Y Start. Ahí está. Ponemos 1.100 vueltas. Y durante los primeros 30 segundos comprobamos que la presión del aceite se mete en arco verde. Eso es súper importante. Si la presión del aceite no se mete en arco verde en menos de 30 segundos, eso es un mal funcionamiento del motor. Por lo tanto, ojito con ello. Vale, pues después de la puesta en marcha, alternador encendido. Vamos a comprobar que funciona. Aquí tenéis el alternador. En este avión en concreto, yo lo tengo aquí abajo a la izquierda. El alternador en el... Aquí, mirad, aquí lo tenéis. Alternador amperios. Entonces, si yo enciendo el alternador, veis como la batería carga. Esto progresivamente se convertirá en cero una vez que la batería ha terminado la carga correspondiente a lo que hemos consumido en el arranque, ¿vale? Pero bueno, comprobamos que efectivamente si yo apago, fijaros como el alternador carga la batería. Bomba de combustible ya lo podemos apagar. Estupendo. Fijaros también lo bien que está simulado. Es decir, si yo quito el fuel pump, que es algo eléctrico que tira de la batería del avión, si lo quito, la carga eléctrica requerida por parte del alternador es menor. ¿Vale? Eso está muy bien porque está muy bien simulado. Y nada, pues que los parámetros de motor en verde. La temperatura del aceite está subiendo progresivamente. El fuel press tenemos zona verde y que los tanques están llenos. Vamos a encender la aviónica, si os parece. Aviónic on. Fijaros cómo sube ahora, gente, el alternador en cuanto hemos encendido el chimirulo de la aviónica. Es normal. Así tal. El piloto automático en principio no lo voy a usar en el vuelo de hoy, ¿vale? Ya sabéis que yo para aviación general no me gusta volar con piloto automático. Vale, lo que sí que vamos a encender por si lo necesitamos acaso es el DME, el ADF y poco más. Poco más. No necesitamos mucha aviónica para el día de hoy. Como no tenemos gente transponder, uy, lo que pasa es que a mí se me pierde el ratón. Eso sí que es nuevo, gente. Con este update el ratón se me pierde. Ahora, ya está aquí. El transponder, pues no sé qué código tendríamos. Como es vuelo visual quizás el 7000 sea el correcto. Ay, no tiene modo Charlie. Anda. Solamente tiene modo Alpha. Vaya, bueno. Buenas tardes, Ozen. ¿Qué tal? Supongo que lo arreglarán en ballplay. No te preocupes. Vale, pues estaríamos listos, puesta en marcha. O sea, perdón, la puesta en marcha estaría completada. Sería hacer ahora antes de rodar. Instrumentos de vuelo chequear. Vale, habría que poner el QNH que es 1013. aquí lo que pasa que lo tenemos en ventanilla de Coltsman. Vale, podemos convertirlo si queréis. Muchas gracias JBR por ese follow. Vamos a convertir los 1013. Bueno, que tontería estoy diciendo. 1013 son 29, 29, 22 de toda la vida. El 2992. Pues aquí tenéis 29, 92, altímetro calado. También podemos comprobarlo mirando la carta. Si nos vamos aquí al PDF, a ver, que lo hago ya chiquitillo para que lo pueda tener aquí en una sola pantalla. Esto por acá, esto lagrando, y a vosotros os pongo el OFP. Debería aparecer en pantalla, ahí está. Si nos vamos a las cartas, tenemos que la altitud del aeródromo son 779 pies, ¿vale? Por lo tanto, si nos venimos al altímetro, pues ahí tenéis los 779 pies. Por lo tanto, el QNH lo tendríamos calado sin necesidad de saber incluso una estación meteorológica cuál es el QNH del día. Vale, pues por esa parte estupendo. Necesito gente que me volváis a poner los vientos por favor y el métar de la información del aeropuerto para poder tomar por nuestra cuenta la pista activa. Así que si me lo podéis poner, os lo agradezco mucho. Vale, viento variable tres nudos, por lo tanto, la pista será la preferente. No sé qué pistas aquí en concreto la de este aeropuerto, pero lo que sí sé es la que más nos conviene y en este caso, para nuestra salida, muchas gracias por ese follow, queremos a piloto. Qué grande gente, muchas gracias. Ah, que lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Sí. Lo que sí que sabemos es qué pista nos interesa. Como vamos a salir por Sierra Bravo y Sierra Mike, la pista que nos interesa es la 18. De las dos que tiene el aeropuerto, la pista que nos interesa, creo que será la 18 puede ser o que... Ya no me acuerdo. Vamos a consultar Navigraf. A ver... Taxi, Airport, Airport, papapapam... Pista 18, correcto. Vamos a despegar por la pista 18 para salir hacia el sur y luego pues tener más accesible esos puntos de vuelo visual. ¿En real cuánto sueles tardar hasta que vuelas? Depende del tráfico que haya en cuatro vientos. Desde que arranco el motor hasta que llego al punto de espera, pues igual unos 15 minutillos, más o menos, de 10 y 15 minutos. O sea que aquí en directo me extiendo mucho porque os explico, os explico las cartas, yo cuando vuelo voy a tiro hecho y aparte cuatro vientos es siempre lo mismo, ¿no? Pero aquí, bueno, es un poquito más diferente. Ah, me refiero a que hay un límite, no, por límite no hay ninguno, lo que aguanta el combustible, realmente. Mento, sí que hay un límite y en función de la EVT, si tú pones que la EVT, por ejemplo, habíamos puesto que la EVT iba a ser a I-20, me parece, tienes media hora para despegar. Tienes media hora. Entonces sería legalmente hasta I-50. Si I-50 no es despegado, tienes que hacer un delay antes y si justamente se pasan las 50, tienes que hacer de nuevo un plan de vuelo porque había caducado. Muchas gracias, Edu. Bienvenido. En aviación general son media hora. No me refiero de viento para ir por la preferencia. Ah, vale, joder, Kevin, te estaba entendiendo mal. Normalmente, para cambiar una pista a la contraria es cuando tienes más de 10 nudos en viento en cola. Correcto, y como hace apunte J-Ball, 30 minutos aeródromo controlado, 60 minutos en aeródromo no controlado. Correcto. Entonces eso, Kevin, son 10 nudos en cola. Como tenemos 3 nudos variable, pues pista preferente y bueno, en este caso como no hay controlador, pues la que nos interesa a nosotros. No hay tráfico tampoco en el aeropuerto. Sería otra forma de ver exactamente un poco cómo hacerlo. Vale, pues motor listo. Tenemos decidido la pista, así que maravilloso todo, gente. Pues nada, antes de rodar, instrumentos chequeados, direccionar, calar rumbo. Podemos calarlo incluso aquí, ¿vale? Esto es importante. Fijaros, tenemos la brújula superior en la parte derecha prácticamente un rumbo este tirando hacia el 0.6 y aquí en el giro direccional que va por un giróscopo tenemos más o menos en este calado. Esto con el tiempo va derivando, va apreciacionando y hay que irlo corrigiendo, ¿vale? Sobre todo cuando hacéis virajes cerrados y demás. Mandos de vuelo ya los hemos chequeado. Compensador aquí abajo a la derecha está neutral, así que maravilloso. Radios a NAV, bueno, pues UNICOM. El transponder lo podemos ya poner en stand-by, que creo que lo había puesto antes en stand-by, puede ser. Ahora está en stand-by. Autorización de rodaje obtenida, no tenemos control aéreo y altímetros UNH-1013 transponder 7000. Vale, pues quitamos el freno de estacionamiento y nos vamos. Vamos a, en el rodaje vamos a comprobar que tanto el giro direccional, esto ya es, perdón, y el taxi light encendido, aunque este avión en concreto no tiene taxi light. En rodaje sobre todo los giros hay que comprobar que es parte de la checklist de taxi que cuando giras tanto el giro direccional como el coordinador de giro giran tanto a mayores como a menores. Ahora hemos hecho un giro a derechas, vamos a comprobar ahora el giro a izquierdas. Ahí está, giro a izquierdas comprobado. Así que perfecto, como vamos a despegar por la pista 18 vamos a mirar por la derecha izquierda libre y normalmente cuando yo encaro en la vida real la última taxi que es un poco más lo que es la paralela a la pista pues es un poco donde hago el briefing de despegue tanto a los pasajeros como para mí mismo para tener claro los procedimientos en caso de algún tipo de problema que lo tengamos todo perfectamente en la cabeza para actuar de forma rápida. Bien, pues briefing normal hoy vamos a despegar por la pista 18 una vez que tengamos autorización de despegue una vez que tengamos autorización de despegue nos meteremos en la pista encenderemos la luz de landing encenderemos el transponder nos alinearemos con la pista con la pista alineada calaremos el giro direccional con la brújula pondremos pies en el suelo pondremos la potencia al máximo de forma progresiva una vez que hayamos alcanzado los 40 nudos cataremos anemómetro vivo este avión despega a los 65 nudos o sea la rotación es a 65 la vira ya por aquí por la izquierda 65 nudos y el ascenso inicial es a 70 hasta que pasamos los los 500 pies que es cuando se acelera a 80 nudos vale y ascenso pues un poco ya hasta la hasta la altitud de crucero o la que vayamos a utilizar vale que en este caso va a ser un ascenso continuo directamente porque en concreto no lo he comprobado no sé si algún sé que hay unos mínimos vale mirad fijaros en esto sé que hay unos mínimos en este aeropuerto aquí que nos dice que en Sierra Bravo y en Sierra Mike nos recomiendan abajo en el procedimiento estar como mínimo a 3500 pies sobre el nivel del mar vale por el tema de las montañas a ver si lo encuentro mirad Departur vía Sierra Bravo se recomienda estar a 3500 AMSL en Sierra Bravo por lo tanto se va a hacer nuestro objetivo el circuito 400 es a 3000 pues hoy vamos a utilizar 3500 y seguramente seguiremos ascendiendo para para poder superar esas montañas como digo vamos a volar por la zona del valle así que vamos a ver qué tal a ver qué tal se da por cierto el circuito en caso de necesitarlo es a derechas vale a izquierdas perdón a izquierdas ok vale pues ese es el el briefing normal vamos a hacer ahora también el de emergencia muchas gracias estudio crash muchas gracias bien de hecho vamos a vamos a llegar al punto de espera y lo vamos a hacer ahí vale nos aseguramos que es la pista 18 tenemos ahí el cartel a nuestra izquierda de que nos indica que esta es la pista correcta hemos elegido para el despegue del día de hoy así que maravilloso vamos a ponernos aquí ahora también tendremos que hacer la prueba de motor recordar el motor intentarlo mantener a 1100 vueltas para que no se quede frío aunque bueno con la temperatura que hace hoy la verdad que no no va a ser necesario bien hemos hecho el briefing de emergencia perdón el briefing normal vamos a hacer el briefing de emergencia el briefing de emergencia dice así en caso de abortar el despegue y estar todavía en el suelo cortamos potencia y aplicamos frenos de forma intensa en caso de haber despegado y tener todavía pista suficiente lo que haremos será tirarnos a la pista cortar potencia y una vez que hayamos tomado pondremos aplicaremos los frenos en caso de haber despegado no tener pista suficiente y estar por debajo de miento por debajo de 200 pies correcto por debajo de 200 pies hay que hacer una toma por derecho vale en este caso pues parece ser que a ver mirando también un poco las cartas a la izquierda tenemos una ciudad por lo tanto en caso de tener que hacer una toma por derecho la haríamos hacia la derecha que hay unos campitos aquí muchas gracias piloto por ese follow os estáis pasando bomba con los follow realmente sería muchas gracias muchas gracias piloto por el follow entonces en caso de hacer un despegue abortado y toma por derecho aterrizaríamos por la derecha que parece que hay campo por no matar a la gente en la ciudad vale en caso de estar por encima de 500 pies podríamos hacer un 180 y aterrizar por la pista contraria en cualquiera de los dos casos hay que hacer una toma de emergencia la toma de emergencia hay que asegurar la cabina lo primero que tenemos que hacer es poner 75 nudos que es la velocidad de máximo planeo y una vez que hayamos establecido esa velocidad que se hace echando con el trim completamente hacia atrás el motor parado apagaremos bueno mejor dicho más técnicamente cortaremos la mezcla cortaremos la potencia cortaremos los magnetos quitaremos el fuel el selector de combustible lo pondremos a off comunicaremos la emergencia si nos da tiempo vale y una vez que hayamos comunicado la emergencia al controlador aéreo apagaremos la batería y el alternador según nos vamos aproximando esa zona que hayamos elegido para aterrizar iremos poniendo los flaps ya sabéis que cuanto más flaps pongáis más ensuciáis el avión y por lo tanto vuestro descenso vuestro glide angle aumenta y llegaréis menos lejos por lo tanto muy importante poner los flaps siempre y cuando hayáis asegurado la toma porque si no corréis el riesgo de no llegar a la pista que habéis seleccionado para esa toma de emergencia y una vez que estamos con la toma asegurada nos quitamos los objetos punzantes de la cara gafas sobre todo por el tema de que se pueden romper y desbloquearíamos la puerta para que una vez que hayamos recibido el impacto poder salir lo antes posible vale ese sería el briefing de emergencia vale pues briefing de emergencia completado en la rodaje en la checklist de rodaje hemos hecho la comprobación no hemos hecho la comprobación de frenos o si la he hecho yo creo que en algún momento he pisado los frenos giróscopo y brujo y bola la hemos comprobado la brújula también está chequeada y antes de rodar perdón después de rodar freno de aparcamiento puesto gases 1100 revoluciones por minuto briefing de despegue completado y briefing de emergencia completado lo que vamos a hacer ahora que es el último paso de esa checklist es cambiar el tanque de combustible para verificar que el tanque de derecho también está chupando combustible muchas gracias ABC ¿Usas Insignia VFR en la realidad? no realmente Kevin porque como tengo las cartas del TMA de Madrid impresas y tengo la aplicación en el móvil realmente no lo uso tanto donde sí que lo utilizo Insignia es para los vuelos de Ibao que son por España y que son en aeropuertos que son diferentes del TMA de Madrid ¿Puedes ponerse un stream así es buenísimo mientras se trabaja? pues te lo agradezco mucho estudio yo también lo hago con otros streamers y sobre todo siempre que estoy trabajando pues tengo algo de fondo en la vida real se usa la IP ¿verdad? correcto claro efectivamente bien pues vamos a hacer si os parece ya que hemos visto que no se ha parado el motor con el tanque derecho tenéis que comprobar simplemente que tenéis flujo de combustible presión de combustible vamos a hacer la prueba de motor tenéis la checklist también aquí entonces frenos pisados instrumentos de motor todos en verde fijaros aquí los tenéis abajo todos en verde gases vamos a subir a 2000 vueltas yo normalmente si las personas que llevo nunca han volado le digo ojo cuidado que voy a meter 2000 vueltas y suena mucho y vamos a hacer la prueba de magnetos vamos a ir primero al derecho luego al izquierdo y lo que vamos a comprobar es que la caída individual tiene que ser máximo de 125 RPM y la diferencia entre uno y otro sea máximo de 50 ¿vale? así que vamos allá ponemos el derecho fijaros ahí que la caída pues no llega ni siquiera a los 100 así que estupendo devolvemos al BOUTH vamos al magneto izquierdo y comprobamos que efectivamente es menor de 125 y aparte entre ellos que la diferencia sea menor de 50 así que magnetos comprobados vamos a comprobar la calefacción del carburador esto lo que hacemos es sin bajar la mezcla aquí el simulador es un poquito más complejo he vuelto a perder el ratón macho se va el ratón en el simulador esto es un un fallo es como que no aparece el ratón en la en la ventana del simulador que rabia ahora ha vuelto como que se pierde eso es un fallo de la nueva actualización de hecho es cuando cuando le doy zoom cuando le doy zoom es cuando cuando se raya se me aceleran las pulsaciones recordándolo si si a mi igual gente que no puedo que no tengo el ratón que están en las otras ventanas pero en el simulador no se pone bueno pues nada cuando quiera aparecer puedo hacer la prueba del carburador vale prueba carburador lo que hacemos es encenderlo y comprobar que las rpms caen con esto lo que hacemos es comprobar que está realmente funcionando porque si no funcionase las rpms no caerían la bomba de vacío que está entre entre 4 y 6 vale esto es importante para el giróscopo para el giro direccional si no no funcionaría correctamente ahora lo que hacemos es bajar los rpms a 1500 vale bajamos allá a 1500 y hacemos una prueba de mezcla simplemente hacemos hoy hay un toquecito y comprobamos que la mezcla cae sin que separe el motor así que es estupendo bajamos ya a relentí y lo que hacemos en esta parte de la prueba es volver a encender el carbohit y comprobar que con esta configuración el avión nos apaga la hélice vale volvemos a subir estupendo gases 1100 revoluciones por minuto ahí están parámetros de motor en verde de hecho estoy oliendo ya me ha venido una sensación de olor a quemado como si fuese el avión real yo creo que ya me estoy empezando a volver loco pulsamos el panel del anunciador soltamos y comprobamos que los tres se apagan por lo tanto no tenemos ningún aviso relevante prueba de motor completada antes de despegar cinturones ajustados aquí es este punto en el que nos ponemos el cinturón de pecho los pilotos puertas y ventanas cerradas y bloqueadas calefacción del carburador apagada mezcla rica instrumentos comprobados flaps bueno esta pista en concreto tenía bastante longitud por lo tanto esta en concreto no vamos a utilizar flaps el despegue con flaps a primer punto lo haremos en el segundo aeropuerto muchas gracias Rafa por ese follow bienvenido bomba de combustible encendida luz de aterrizaje encendida y el transponder encendido en modo alt vamos a poner aquí en IVAO que vamos a despegar line up pista 1-8 a runway must be selected vale listo vale lo que voy a encender es el TICAS por saber si hay algún tráfico cerca mía aunque esta bien no lo tenga pero bueno en IVAO no está de más vale ok gente pues nos vamos soltamos los frenos miramos que por la derecha este libre final libre final obviamente que no haya ningún tráfico en la pista porque no haya como no me pasaría a mi el otro día que autorizó un tráfico a despegar con otro en la pista y hostia gente que se nos ha olvidado exclamación click en el chat todo el mundo ahora mismo poniendo exclamación click no despego si no veo a todo el mundo con el cinturón exclamación click ya exclamación click gente exclamación click no despego no despego yo no me subí para no subir peso nada jbal arriba todos arriba gente nos vamos take off powerset 40 nudos anemómetro vivo 65 nudos rotación vamos a buscar esos 70 nudos gente si que tiene si que tiene tirón aquí como se nota gente fijaros la diferencia de ahora que estamos a unos escasos 1000 pies sobre el terreno a cuando luego despeguemos a 6000 vais a ver la diferencia de las performance en el despegue fijaros ahora que pues manteniendo esos 700 o 770 nudos pues tenemos una tasa de ascenso de casi 1200 pies por un minuto que están super super bien vale after take off checklist acabamos de pasar los 500 pies pues fuel pump apagada landing light apagado parámetros de motor en verde y ya 80 nudos para seguir con nuestro ascenso after take off checklist completada vale pues nada vamos ya para para ese punto sierra bravo os voy a bajar un poquito el volumen del juego que ya sabéis que aquí me gusta que los streamings sean de chill muchas gracias John Barren Barrenet no ¿cómo es? John Barrenetsea espero haberlo pronunciado bien muchas gracias por tu follow bienvenido John vale chicos pues nada estamos en salida de este aeropuerto lo que vamos a hacer es un poco trimar el avión pues estoy aquí peleando con los mandos ya sabéis que este avión pues no tiene tren en retráctil de hecho lo siento gente me veo en la obligación de hacer una foto es espectacular este esta parte de Francia ok listo uy que me estoy desviando vale pues vamos a recuperar nuestro nuestro curso aproximadamente según el LittleNapMap lo tengo por aquí preparado aproximadamente según LittleNapMap el curso que tenemos que seguir pues es unos 150 150 grados aproximadamente tampoco hace falta estar ahí un poco super super pendiente lo que sí que nos recomendaba recordar la carta de la salida de el aeropuerto de Chamberí es estar en Sierra Bravo como mínimo a 3.500 pies sobre el nivel del mar vale os lo voy a enseñar aquí en directo darme un momentín que abro aquí la carta y esto está aquí en OFP así que deberíais estar viendo ahora la carta de Chamberí estamos saliendo por el punto Sierra Bravo y después de Sierra Bravo seguiremos el valle hacia Sierra Main y recordaros que la carta pone que en Sierra Bravo tenemos que estar a 3.500 pies Sierra Bravo es una especie de intersección que tiene la ciudad de Chamberí con una una especie de montaña que hay aquí yo creo que es puede ser esta vale esto que está por aquí por la derecha debe ser Sierra Bravo así que vamos a girar por nuestra derecha y seguimos nuestro ascenso más o menos por aquí yo creo que este bosque de aquí que tenemos en la punta del avión yo creo que eso debe ser Sierra Bravo acabamos de pasar los 3.500 pies así que maravilloso ya estamos un poco acordes con esa altitud que nos estaba indicando la carta y nada gente pues de de camino y de y de paseo a los altipuertos de Meribel y Coach Abel a ver qué tal se da vais a ver esa 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 degradación de las de las de las de las del avión cuando aterrizáis o despegáis en en altipuertos a 6.000 pies y vamos a comprobar pues efectivamente si como buenos pilotos que somos hemos hecho bien el cálculo de las de las de las de las del avión y no nos estrellamos o nos caemos por el precipicio bien muy importante un detalle gente en el vuelo de hoy y es que tenéis que tener en cuenta que vamos a volar a una altitud bastante elevada y por lo tanto vamos a tener que estar muy muy finos Con el ajuste de la mezcla Por lo tanto Vamos a bajar un poquito la potencia Vamos a poner 25.000 vueltas 25.000 no 2.500 El oleador Muchísimas gracias por ese follow Vamos a bajar un poquito la mezcla Y vamos a irla retrayendo Poquito a poco Según vamos ascendiendo Hacia abajo Vamos a empobrecerla Que se llama Para Pues poder un poco Reducir la cantidad de combustible Con respecto al aire Acabamos de pasar Sierra Bravo Gente Aquí en el Little Nav Map Se ve bastante bien Obviamente en la vida real O en el simulador Pues se verá un poquito más complejo La siguiente referencia Para ir a Sierra November O Sierra May Que se llama el punto Es seguir esta carretera Que tenemos aquí a la izquierda Y esta carretera Que está pasando justamente Por aquí Espera que os la dejo un poquito Aquí en el parachoques del avión Aquí está Esta carretera de aquí Veremos que habrá una bifurcación Que se va una para allá Y otra para allá Ese es el punto Sierra May Así que estupendo Vamos para allá Y a partir de ahí Gente Lo que vamos a hacer Es seguir el valle No nos vamos a complicar Subiendo por encima De estas montañas Yo creo que no No nos interesa Vamos a seguir el valle Y así pues también Disfrutamos un poquito Del vuelo Buenas tardes Monoloco ¿Dónde vamos hoy? Pues Monoloco Llegas justamente En la parte del directo En la cual vamos a Hacer el vuelo Llevamos como dos horas En una clase teórica De performance Y cálculo de performance Al despedir y el aterrizaje Para altipuertos Estamos hoy en la etapa Número 10 De la TPL Skill Tour Nos dirigimos Desde el aeropuerto De Chamberí A los altipuertos De Maribel Y después El de Courchabel Que seguramente El segundo Lo conocerás Porque es el que sale En los desafíos De aterrizaje Del Fly Simulator El primero que hizo Y la idea Es intentar hacer Allí unas marriobras Que nos requiere Ibao para hacer Este tour Hemos calculado Las performance Del avión Y hemos determinado Que para el día de hoy Pues tenemos que ir Con este avión Que es la PA-28 Arrow Otros aviones Como la TBM O la Beatscraft 58 No habían entrado No habían entrado Adiós Courchabel Sí, sí Pero es que En Courchabel Tenemos que hacer Dos aproximaciones La de AFIS abierto Y la de AFIS cerrado Y hemos calculado Todo para que Efectivamente Con este avión Con este peso Y este combustible Y esta temperatura Y esta altitud Y todo Legalmente Pudiéramos aterrizar En la distancia De Courchabel Y de Meribel Meribel tiene 400 metros de pista Courchabel tiene 530 Teniendo en cuenta Que la pista Fuera completamente recta Por lo tanto Incluso será Mucho mejor Porque Pues Al tener Una pendiente positiva Muy elevada En Meribel Es de 11% En Courchabel Es del 18% Nos frenará Antes el avión O nos dará Más velocidad Pero A nivel legal Es lo que comentamos En la parte inicial Del directo Necesitábamos Hacer los cálculos De performance Como si la pista Fuese completamente recta Porque solamente Se añade Una penalización Si la pendiente Hace que la pista Sea más larga Es un poco Lo que hemos visto En la parte inicial Del directo Y un poco Lo que he ido Enseñando a la gente Pues chicos Por no retrasar Tanto el vuelo Igual sí que cruzo Las montañas Igual sí que cruzo Las montañas O vamos por el valle Tenemos dos opciones Rápido gente ¿Qué preferís? ¿Vamos por las montañas O recortamos por el valle? Igual recortar Por las montañas Nos hace que el vuelo Sea más corto Y yo que puedo Acceder a mi hora Igual yo creo que podemos Pasar por encima De las montañas ¿No? Montañas ¿No? Vale Pues para pasar Por las montañas Gente vamos a poner La velocidad máxima De ascenso Que en este avión Es la A ver Tenemos dos ¿Vale? Tenemos la VX Que es la velocidad De máximo ángulo De ascenso Que lo que nos permite Es ascender En el menor En la menor Distancia posible Y luego tenemos La VY Que es la velocidad De máximo Tasa de ascenso Que nos permite Ascender en el menor Tiempo posible ¿Vale? Por lo tanto Normalmente en este avión Se suele ascender A 70 nudos Que es la VY Y de esta manera Pues tenemos una tasa De ascenso Bastante interesante Lo único que vamos a tener Que ir retrasando La mezcla Porque ya estamos Bastante arriba Y lo que podríamos ver Es que el motor Se nos iría ahogando De todas maneras 80-70 nudos Puede ser una buena Una velocidad De ascenso Vamos a ver Si lo conseguimos Porque tenemos En teoría En teoría realmente Para pasar las montañas Tendríamos que obtener Una distancia De 2000 pies Por encima de las montañas O sea Ojito Tendríamos que estar A 8000 Más o menos A 8000 Valle que pase Lo hemos calculado Sí, pero ¿sabes lo que pasa Rick? Que yo me tengo que ir a cenar En teoría a las 9 y media Como me pase De esa hora Me crujen abajo Y si no Bajo en esa hora Pues complicado Aparte es que En la llegada A Courchebel Bueno, a Courchebel No, a Meribel Tenemos que hacer Algún procedimiento visual Luego en Courchebel Tenemos que hacer Un doble aterrizaje Vamos a ir un poquito Pillados de tiempo Por eso quizás Es mejor Atravesar por las montañas Lo que pasa es que Ojo Ojo a ver por donde Atravesamos Que no nos quedemos Encerrados por un Por un posible valle A Barlovento Y toda esa zona Claro, es que Esas cosas hay que tenerlas Cuando gente está volando En montaña Fijaros Teníamos un viento Que venía de un 8.0 Por lo tanto Es un viento Que nos viene de componente De componente sur Por lo tanto Por lo tanto En este caso Estas montañas Esto además se estudia mucho Cuando vuelas a vuela En montañas Tenemos que identificar La zona de Barlovento Y la zona de Sotavento Fijaros Si el viento viene del sur Esta en concreto No nos va a afectar demasiado Porque son montañas Que están alineadas De norte a sur Pero fijaros que En esta parte En esta parte El viento subiría por aquí Y bajaría por la zona En la que estamos nosotros Por lo tanto Ojo con los rotores En la zona de Barlovento Si tenéis Bastante viento Ojo con eso Que incluso os podéis encontrar Ondas de montaña Y todo ese tipo de factores Que la verdad Es que en un vuelo visual No son de agrado En un vuelo a vela Igual sí Pero en un vuelo visual La verdad es que No es lo suyo Y nada Pues recordaros que Por legislación La distancia mínima Con respecto al suelo En zona de pueblos Y tal Son mil metros Pero cuando estáis volando En terreno montañoso Son dos mil Ojo con pasar las montañas Claro Estos puntos de aquí Gente Estas montañas Pues la verdad es que No sé cuánto tendrán Pero fíjate Estamos ahora a ocho mil Pues a poco A poco Que tal Tenemos que llegar A diez mil pies Para poderlas pasar Ojo con eso Vale Vamos a ver Cómo van las Las performance Igual tendremos que empezar Ya poco a pensar En reducir más la mezcla De momento No hemos llegado al crucero Porque estamos intentando Pasar estas montañas Para recortar un poco Nuestra fase de vuelo Si hubiésemos Seguido el recorrido largo Pues habríamos seguido Por este valle Tampoco es recomendable Ojo con eso Nos habríamos metido En un valle con nubes Ahí Eso son cosas Que también tenéis que valorar Porque si al final Los metís en un valle con nubes Tenéis que ir un poquito más bajo Porque si os subís por encima Corréis el riesgo De entrar en IMC También recordar un poco Las normas De vuelo visual De las distancias Con las nubes Tenéis que tener Una distancia horizontal De 1500 metros 1000 verticales Y una visibilidad De 8 kilómetros o más Ojo con eso Cancillero polaco Muchísimas gracias Por tu follow Y Francisco Zen Bienvenidos a ambos Que no te había dicho nada Francisco Muchas gracias por ese follow La metión llegada Es un poco pocha ¿No? Monólogo La he tenido que cambiar Si pongo la meteorología real Estaba completamente cubierto Y lloviendo A nivel de pista No podía hacer la etapa Es lo que Es lo que O sea Yo sé que los tours Hay que hacerlos Con la meteorología real En Ibao Pero si Se tienen que dar las condiciones Para que yo haga un tour En directo Es muy difícil Entonces Si me valida la etapa bien Si no La repito otro día Fuera de streaming Y ya está O sea Yo quiero Que la veáis en directo Pero bueno Es que si Si pongo la meteorología real Es una faenilla No podemos Interrayos así mejor He puesto un poco de nubes Por replicarlo Lo que sí que he hecho Ha sido poner el viento real El QNH real Y la variación de la ISA real He puesto una ISA más 10 Que es la que tenemos en el día de hoy En esta zona de Francia Porque Como las performance Las hemos calculado En torno a eso Es exactamente igual Lo único que cambia Es la lluvia Y la Y la capa de nubes La Meteos Pocha Gente ¿Quién se está creando tantas cuentas? O sea ¿Quién tiene tantos IMAIs Para crearse tantas cuentas? Me parece impresionante Gente Bien Pues nada El punto Whisky está por la derecha Lo que pasa es que vamos a cruzar el valle por aquí Y vamos a tirarle un poco más para arriba Porque Tenemos que intentar cruzar estas montañas A 2000 pies por encima Y la verdad es que Vamos a ir un poquito Un poquito justo También os digo Que en cuanto hagamos esta Este valle Lo pasemos El descenso va a ser bastante pronunciado Igual incluso tenemos que hacer alguna órbita En el punto de entrada Vale Os voy a poner en pantalla chicos La carta de aproximación al aeropuerto La carta visual Que la habíamos descargado Como decimos De la IP francés Debería aparecer en pantalla A la de ya Vale Entonces esa es la carta de aproximación visual Que tiene estipulada el aeropuerto De De Meribel Es un aeropuerto Que como decimos Tenemos una Pista Con pendiente positiva Al aterrizaje Del 11% Por lo tanto nos va a ayudar a frenar Pero que solamente tiene 400 metros Es súper súper pequeña Por lo tanto el procedimiento Que tenemos para llegar Es llegar al punto Col de la luna Seguir hacia el umbral De la pista 1-5 Romper por la izquierda Hacer una especie de viento En col alargado Y virar hacia la pista 1-5 Como dice el procedimiento Un poquito más abajo Este aeropuerto está prohibido Despegar por la pista 1-5 Sino que es como Como Courchevel Despegues por la 33 Llegadas por la 1-5 Así que bueno Pues ese es un poco el procedimiento Que vamos a realizar En el día de hoy Y después de esto pues Pararemos Haremos un despegue por la 33 Y nos iremos a Courchevel Muchas gracias Se puede hacer con el mismo Pero como os creáis gente Como os creáis Eh Cuentas con el mismo email No lo entiendo La verdad que eso Eso no lo entiendo gente Wow Espectacular gente Que bonito Que bonito Si señor Eh Cuidado Habéis visto gente Cuando pasamos la Justamente la cresta Ese cambio de viento De barlovento a sotavento Es donde se nota sobre todo El tema Vale chicos Pues voy a empezar a reducir Un poquito la potencia Vale Vamos a ir hacia allá Que es el pico de la luna Este El col de la luna Y fijaros Aquí no me ponen Altitudes Vale Pero Vamos a ver En el OFP Que el aeropuerto Pues está A 5600 pies Pues que menos Que hacer el circuito A 1000 pies Por encima 6600 Vale 6600 Altitud de cruz De circuito estimada Se cambiará el nombre Y el No pero Si hace un follow A un follow Creo que no No se puede A no ser que Twitch permita hacer Follow y unfollow Con la misma Con la misma cuenta Si el nombre es diferente Ah Que deja crearse cuentas Con un solo correo Pues eso es Eso es nuevo para mi Gente Eso es nuevo para mi Vale chicos Pues Vamos a ir A la A la checklist Y al aterrizaje Vale El exenso y aterrizaje Aquí está Y vamos a realizar Ese procedimiento Tenemos que intentar Localizar Esa montaña Que le llaman El pico de la luna O colina de la luna Según el El little nap map Es este que tenemos Aquí delante Vale Este pico que acabo De dejar a la A la derecha O a la derecha No El que tengo justamente Enfrente Es col de la luna Creo Así que A partir de ahí Empezará el procedimiento Os lo voy a enseñar Una última vez Y ya os quito el ofp Vale Ahí lo tenéis En pantalla Este es el procedimiento Es el que vamos a entrar Por la izquierda Col de la luna Umbral de la 1.5 Viraje por la izquierda Y eso es lo que vamos a hacer Ah bueno También sí Correcto Lo de la página Random Pero gente Tampoco Tampoco me deis Follows con cuentas falsas Please Que eso al final No es No está bien No está bien Vale A ver Quiero ver una cosilla Vale No sé si llevaré más de media hora Pero bueno Podemos incluso hacer ahora El cambio de tanque Aunque a lo mejor Lo hacemos posterior Al despegue Vale chicos Pues este es col de la luna Estamos pasando col de la luna Y ahora tenemos que haber visto El aeropuerto A nuestra Bueno Entre derecha y enfrente Vamos a ver si lo vemos En el morro del avión Si no podemos salir aquí Que seguramente se verá Un poquito mejor Este es col de la luna Que se Es la Es la montañita esta Y el aeropuerto Teóricamente Tiene que estar En algún punto De este valle Tenéis que tener en cuenta Que es un altipuerto Por lo tanto Ojo con Con esperar un aeropuerto En el suelo El aeropuerto está Prácticamente A 6.000 pies Puede ser eso Que está allá al fondo Ahí está gente Ese es el aeropuerto ¿Le veis ahí En el morro del avión? Es chiquitito Es que son 400 metros de pista Nada más Son 400 metros De pista De nada Gente Buah Es que esto va a ser Va a ser curioso Va a ser curioso Gente Vale Pues Eh Dice La TPL Realizamos una toma De completa Por la 1.5 Y esperamos Por la 33 Ok Pues nada Ahí va A por ello Que voy Desearme suerte Chicos Si no os habéis puesto El cinturón Exclamación Click Vamos a ir por el click A poco Metiendo mezcla Vale Vamos a hacer La lista de descenso Mezcla rica ya Gases 2000 vueltas No porque si no No aterrizo Velocidad 100 nudos Ni de coño todavía Altímetro Calar QNH Vamos a suponer Que es 1013 Vamos a poner La luz de landing ya Y vamos a Hacer esa aproximación Gente Recordar Una vez que hayamos Sobrevolado Ese umbral De la 1.5 Vamos a Eh Hacer una rotura Por la izquierda Hacemos un viento En cola Y aterrizamos Vamos a aterrizar Con full flap Es muy importante Gente El control De las velocidades En esta aproximación Vale Muy muy importante La gestión De las velocidades Bien Pues vamos Por la izquierda Cuidado con las montañas Muy importante No escatiméis Aquí en esta tasa De giro Recordad también Que cuando giráis El factor de carga Aumenta Esta aproximación Es muy pegada A la montaña Bien Pues Aquí está Vamos a ir descendiendo En ese tramo De viento Pues Viento en cola Vale La pista es la La 1.5 Por lo tanto Nuestro objetivo Es mantener Este rumbo De 330 grados Y iniciar nuestro descenso Y como digo Muy muy importante Chicos El tema De las velocidades Vale Fijaros en un detalle Vamos a ver Hasta donde tenemos Que extender Este viento en cola Fijaros que Este viento en cola Se extiende Hasta la ciudad De Les Aulles Vale Hasta Les Aulles Tenemos que seguir Volando Les Aulles Es una ciudad Que está aquí Justamente En el En este Como se dice En el valle Vale Por lo tanto Tenemos que seguir Seguir volando Y recordar Recordar chicos Que la altitud De la pista Son 5600 Pies Vale Y que por lo tanto Nuestro circuito Va a ser A 6600 No bajéis más De 6600 Porque igual Tenemos problemas Cuidado con las montañas No sé por qué me ha hecho gracia Hombre Pues claro Mallplay Cuidado con las montañas Porque joder Estamos en una zona Una zona compleja Vale Vale Pues esto que veis aquí abajo A la izquierda Chicos Es el Es el sitio este De Les Aulles Así vamos a mirar Por nuestra izquierda Ya Igual Igual no Igual Les Aulles Era el pueblo Que estaba a la izquierda Igual me he confundido Eso que estábamos A donde estábamos yendo Gente Es el punto whisky Del siguiente aeropuerto De De Les Aulles O como se diga En francés Es este pueblecito Que hemos dejado aquí A nuestra izquierda Este de aquí Este de aquí Es donde teníamos que haber girado Pero bueno No pasa nada Vale Pues allá al final A lo lejos En la colina de la montaña Bien chiquitito Bien chiquitito Bien chiquitito Se ve el altipuerto Gente Allí tengo que meter el avión Buah Espectacular De hecho Ojo que me estoy quedando bajo Que la pista son 5600 Vamos a subir un poquito Y ahora Poquito a poco Vamos a ir poniendo los flaps Habíamos dicho Hacer el circuito a 6600 Aquí se pierde Aquí se pierde altitud Y no te das cuenta ¿Cuál ha sido Mi vuelo real más largo? ¿En tiempo o en distancia? ¿En tiempo o en distancia? El tiempo ha sido Un planeador Casi 5 horas 4 horas y media Buah chicos Que mal se ve el aeropuerto Vamos a ir viendo Para la derecha Vale Pues vamos a ir poniendo Los flaps Gente Primer punto de flap 80 nudos Perdón 75 Vamos a poner Segundo punto de flap 70 Y vamos a aterrizar A 65 nudos Con full flap ¿Vale? 65 nudos Full flap 400 metros de pista Gente Allá vamos Último punto de flap 3 puntos comprobados Craterizaje Fusibles Calefacción del carburador Como requiera Mezcla rica Luz de aterrizaje on Cebador Tanque combustible más lleno Allá vamos Uf Me he desvistado Viendo la checklist Rusty pilot Rusty pilot Toma asegurada Cortamos gases Madre mía Vaya váter Vaya mantequilla Chaval Vaya mantequilla De aterrizaje Impresionante Gente 44 44 Nada De locos De locos Pues nada Abrimos aquí un poquito Para estirar las piernas Y quitanos el susto Gracias Flicing Track Estupendo gente Pues Vale Aquí Fijaros que ha apurado Al máximo Al máximo La pista Incluso podía haber apurado Un poco más Pero es que ya no me daba Me metía en hierba Vale Vamos a poner Vamos a poner El parking brake Un momento Vamos a bajar la potencia A 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 No no Como que Como que A un clic Gente No no Castro Buenas Clic Clic Que nos vamos Ya Vaso para besar El suelo No gente Exclamación Clic Que nos vamos Pero no contratan A nadie Para apudar los árboles O directamente tirarlos Deberían Deberían No chicos Gente no Exclamación Clic No no Poneros Que nos vamos Estaba diciendo Que vamos a hacer Un short Field take off Que es un Un despegue Un despegue Con De campo corto Y bueno Quiero Quiero remarcar Una cosa Gente Quiero remarcar Una cosa Ahora mismo Por favor Un aplauso Un aplauso Todo el mundo En el chat Por esas Performas Bien calculadas De que este avión Aterrizaba En 400 metros Un aplauso Por esas dos horas Que nos hemos tirado Haciendo gráficos En los POH Muchas gracias Gente Muchas gracias Vale chicos Ha sobrado Además Si si Ha sobrado A sobra metros Gente Por lo que decía A ver Hemos asegurado Que con una pista Completamente plana Habríamos aterrizado Pero es que teníamos pendiente Cor Muchísimas gracias Por ese follow Bien gente Vamos a hacer un short Take off field Vale Y para ello Vamos a poner Un Punto O incluso Dos puntos de flap Vale Dos puntos de flap Que iremos retrayendo Durante la fase inicial Así que Así que Se me ha caído La pinza Darme un momentito No sé si dos puntos de flap Va a ser demasiado Gente Igual un punto de flap Es suficiente Pero voy a ser Precavido Y voy a poner dos puntos de flap Porque O sea El tema de poner puntos de flap Es que Despegamos antes Aunque Penalizamos lo que es La tasa de ascenso Pero en cuanto Hacendamos Pues no hay problema Vale Pues 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 Vamos a hacerla Antes de despegar Cinturones y arneses Puerta de ventana cerrada Calefacción de carburador Apagada Mezcla rica Instrumentos comprobados Mando de vuelo comprobado Flaps Dos puntos Aprovecha el efecto suelo Sí O sea Correcto Vamos a Seguramente Saldremos lo antes posible Aprovecharemos el efecto suelo Y subiremos ¿Vale? Cogiendo velocidad de retracción de flap Y subiremos Va a ser un despegue De short take of field Vale chicos Pues Bomba de combustible encendida Luz de aterrizaje encendida Transponder está encendido Así que Vamos para allá El short take of field Consiste en lo siguiente ¿Vale? A ver A ver A ver Que me abro aquí un momentito La carta del aeropuerto Es rumbo norte ¿Vale? El despegue Rumbo norte Y al punto Y al punto whisky Vale Punto whisky Bien Pues nada El short take of field Quitamos freno Quitamos freno de estacionamiento Pedales pisados completamente Pedales pisados completamente Gas A tope Y una vez los gases Se han estabilizado En máxima potencia Soltamos frenos Fijaros Fijaros como nos comemos la pista Ahí está Ahí está Ahí está Y en modo narco Salimos de la Que justo está este aeropuerto Tío Vale Primer punto de flap Quitado Vamos a acelerar esa velocidad Que justo está gente Modo narco Modo narco total Modo alijo Vale Pues flap ya completamente retraídos Es que A ver Obviamente Vamos a ver Eso es un fallo del simulador Porque en la vida real Me juego lo que queráis A que esos árboles Están talados Esos árboles en la vida real Tienen que estar talados Sí O sí O sea No hay No hay forma O sea Tienen que estar talados Sí o sí Vale Pues vamos a ascender A 7000 pies Vale Que es la Es la velocidad Perdón La altitud A la cual Hay que operar En el aeropuerto De Courchevel Y vamos a hacer La aproximación A Courchevel Gente Que es la de Aproximaciones De De retos Del Flight Simulator Por cierto Pasado los 5000 pies Landing light off Fuel pump off Parámetros de motor en verde Flaps retraídos After take off checklist Completada Bien Pues vamos a ir ya Por nuestra izquierda Recordad que la salida De este aeropuerto Pues era rumbo norte Y ahora tenemos que ir Al punto Whisky Os voy a compartir aquí El Little Land Map Ahí estamos yendo Al punto Whisky De Courchevel Y si nos vamos Al OECP Vamos a cambiar ya Las cartas Fijaros Tenemos que hacerlo Primero volamos Hasta Moutiers Que es el punto Whisky Y volvamos a volar El procedimiento Afis cerrado Del aeropuerto De Courchevel Que es el que pasa Por debajo Y sobrevola la pista Tomamos y despegamos De nueve Volamos hasta Whisky Siguiendo el procedimiento Publicado Así que nos vamos A ir al procedimiento De Courchevel Y aquí tenéis En pantalla El procedimiento El de Afis cerrado Que es el primero Que vamos a realizar Es el que va Hacia el sur ¿Vale? Fijaros El aeropuerto En este caso Está a 6500 pies Por lo tanto El circuito Como tal Como mínimo A 7500 ¿Vale? 7500 es la altitud Que vamos a mantener Así que nada Vamos a seguir Este procedimiento Luego os lo vuelvo A poner en pantalla Y Y a ver Que tal sale Gente Ahora os leo Darme un momentín Que hago un pequeño Chequeo Vale Vamos a seguir Ascendiendo a 7500 Rep desde fuera No, es que no No tiene sistema De repeticiones El Microsoft Flight Simulator Luego si queréis Revemos el directo Gente Por cierto El El Aeropuerto O el aeropuerto Estoy tan emocionado Gente No sé ni que hablo En la ciudad de Mutiers Que es el punto Whisky Es esto que estamos dejando Aquí abajo ¿Vale? Esto es Mutiers Así que a partir de aquí Empieza nuestro procedimiento De aproximación visual A El aeropuerto De Coucherbell Así que nada Estupendo Vamos a virar Por nuestra derecha Ahí está Uy Vale Voy a reducir Un poquito La potencia Voy a cortar También un poquito La mezcla Viramos Por nuestra derecha Y A ver Que tal es Aproximación Aquí pues hay Bastante turbulencia Recordad Que estamos En una zona De montaña Y Cuidado con eso ¿Vale? Al final Estamos en zona De Barlovento Se nota Se nota Bien Pues vamos Por nuestra derecha Mira Ha podado Un poco el árbol Dice por ahí Monoloco Si, si Tal cual Menos en el centro De Colombia Mira que te has quedado Sin tren No gente Esos árboles No existían Es todo un sueño Os ha afectado Tanto el mal de altura Tenéis que haber Mascado hoja de coca Como no habéis Mascado hoja de coca Os habéis Desmayado en el despegue Y os habéis imaginado Árboles Pero no No había árboles En final Eso Eso no existe Tus clases Están en Youtube Si Core Todo lo que subo Está resubido En Youtube Todo Absolutamente todo Se resube a Youtube Con una Diferencia De dos días No JVal Obviamente no Bueno A saber A saber Que hacen en Colombia O en algún sitio De estos Gente Ahí ya Esa Aviación Ya Yo que sé La verdad Yo que sé Si Monoloco empieza En septiembre Seguro que le va genial Y además Pues tiene Un montón de contactos Para preguntar Caso que tenga dudas Y aquí también Tienes Monoloco Otro servidor Que se ha hecho En modular Y más o menos Se conoce un poco Cuatro Vientos Por si necesitas Alguna otra opinión Bien chicos Pues vamos allá Procedimiento Ya hemos empezado Estamos haciendo La parte visual De la aproximación A Coucher Bell La etapa De Ibao Nos requiere Que volemos Primeramente La de AFIS cerrado Que es la que va al sur Llega a este punto Lima Que le llaman Sobrevuela la pista Rompe Hace la base Y aterriza por la 2-2 ¿Vale? Aterrizaremos Despegaremos Y haremos El mismo procedimiento Yendo al punto Whisky ¿Vale? Y haremos el de AFIS abierto Recordar que La diferencia Es que el AFIS Este abierto Cerrado Es que nos proveen Información Los controladores No es que no son Controladores Son Son ¿Cómo se le llamaban? AFCO O algo así No me acuerdo exactamente Pero bueno En cualquier caso Pues eso Vale chicos Tenemos que sobrevolar Ecoucherber Por la derecha Que me estoy yo desviando Tenemos que ir a A esta montaña De hecho tenemos que subir bastante Vamos a subir Porque tenemos que pasar No sé si recordáis El vídeo que habíamos visto En directo Al inicio del directo Que sobrevolaba esa montaña Pues vamos a venir por acá ¿Y los pasajeros? ¿O eso es ilegal también? Pues hombre Pues no lo sé Si en los vuelos Dan alcohol Pues a lo mejor Igual sí No lo sé La verdad Sí Seguramente nos veamos Monoloco tío Además que yo ando por allí Bastante Sobre todo ahora Cuando empiece la fase De simuladores Vale Oh perdona chicos Que Joder Os he dejado puestos ahí Que no Que no Que yo no estoy diciendo Que tengáis que marcar Hoja de coca tío Para aviación Ni de coña Para aviación Ni de coña Vale chicos Pues esta es la montaña De la que estábamos hablando Hay que entrar por esta colina Que es lo que habíamos visto En el vídeo En el vídeo Del inicio del directo Lo habíamos visto Hay que El chico pasaba por aquí encima Además pasaba muy cerca Muy muy cerquita Muy muy Pero escucha Cerca cerca O sea Impresionante Me parece espectacular El vuelo que estoy haciendo hoy Te lo juro Nunca había hecho un vuelo así En la vida En la vida Había hecho un vuelo así O sea De este nivel de riesgo La verdad es que nunca Tío Vale Pues por aquí Estamos El chico pasaba por aquí Por esta montaña O no Me he confundido Gente Ah no 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 Era aquí por la derecha Si si no Lo estamos haciendo bien Que me he despistado Me he despistado Por aquí Por aquí El chico sobrevolaba la montaña Y ahora en la pista Que la dejábamos aquí Además en el vídeo Se veía exactamente igual El chico venía por acá Si si El vuelo está siendo espectacular Gente Nunca Nunca había hecho nada así Nunca Nunca tío Pues nada Estos curches Veros gente Aquí vamos a aterrizar Vale Pues ahora Sobrevolamos la pista Que es lo que estaba En el procedimiento Os lo pongo aquí Un momentito En pantalla Ahí lo tenéis Y entonces Lo que hacemos es Mantenemos un momentito En el rumbo de la pista Que es el rumbo Dos Cero cuatro Cero cuatro Durante un momentito Y vamos descendiendo A siete mil pies Y ahora Rompemos por la izquierda Rompemos por la izquierda Y nos vamos a dirigir Hacia Ese valle de allí Que es una especie De montaña O no sé cómo llamarle En un rumbo Prácticamente Rumbo norte Quizás un poquito menos No Sí Un poquito más De rumbo norte Realmente es para abrirnos Un poco Para abrirnos Y durante todo el procedimiento Gente hay que mantener Siete mil pies Ya no nos podemos bajar más Ojo con esto Es algo que me lleva Pasando todo el vuelo Y es que El hecho de que Estar volando entre montañas Me da la sensación De querer bajar O sea Es como que Ahora mismo Este ángulo de ataque Según morro Me da la sensación De estar subiendo Pero no Ojo con ese detalle Que me estaba haciendo Bajar bastante Siete mil pies Mantenido durante el procedimiento Y no entréis En ese En ese Falso Esa falsa consciencia Que os pide el cuerpo bajar Porque como que Estás siguiendo el valle Y eso es como que Va nivelado Pero no Estás descendiendo Prestar mucha atención En estos procedimientos A los A los instrumentos Por favor Muy muy importante Vale chicos Pues Descenso Checklist Mezcla rica Gases Dos mil vueltas Velocidad Cien nudos Altímetro Calar Bueno 1013 Entiendo Vale Preaterrizaje Fusibles Todos dentro Calefacción del carburador Quitada Mezcla rica Fuel pump on Levador blocado Tanque de combustible El más lleno Vamos a cambiarlo Sería gracioso Que se me apagase El motor ahora No Vale Pensaba que estaba En el left Uf Que susto Gente Ya lo echa para atrás Ya lo echa para atrás Ya cojones Que a cojones Tío Vale Pues vamos a virar ya Por nuestra derecha Chicos Viramos por nuestra derecha Tenemos que Seguir un rumbo De 95 Un rumbo 95 Prácticamente rumbo Este Que pasaría Si se te crash al sim Pues que volveríamos A lanzarlo No pasa nada Mario Bien Y gente Ahora mismo estamos Ahora mismo estamos En ese punto En ese punto De la aproximación Donde iniciaba el vuelo Del fly simulator El reto de aterrizaje Gente Aquí es donde Aquí es donde venía Aquí es donde veníamos Aquí es donde empezaba el vuelo Un poquito más a la derecha Enrascando menos las montañas Pero Pero si Aquí está Y Courcher Bell Pues Ahí le tenemos A la derecha Aquí es donde empezaba El reto del aterrizaje Gente Tal cual Vale Pues Vamos a ir buscando Los flaps Vale Vamos a ir buscando los flaps Por ello Vamos a Aumentar El ángulo de ataque Vamos a Mantener Pues Teniendo en cuenta Que la pista En la altitud inferior Son 6300 pies Pues igual Vamos un poquito bajos Vale Igual vamos un poquito bajos Ahí se ve la pista Bueno No vamos mal No vamos mal del todo No vamos mal del todo No vamos nada mal De hecho Bien Vamos a empezar a poner El primer puntito de flap Y vamos a buscar Esos 80 nudos No No realmente Castro Es un poco historia De cuando volaba Cuando jugaba la play De pequeño Cuando jugaba la play De pequeño Pues me intenté Poner un nick Y me molaba bastante El F22 Porque A nivel visual Era bonito No puse F22 Pero no por otra No por otra cosa Vale chicos Pues ahí tenemos ya El aeropuerto Estupendo Toma ya Álvaro Muchas gracias Por ese prime Tres mesazos Gente de concentración Gente de concentración Ya Ya van tres meses Vale chicos Vamos a poner ya El segundo punto de flap Y vamos a buscar Esos 75 nudos Y ojito Con no perder Ni un solo pie Miramos De reojo Al altímetro Y de reojo También al Al este ¿Cómo se llama? Al vertical speed 75 nudos clavados Vamos a ir buscando Los 70 Que es el del segundo El segundo punto de flap Y vamos a tener que Meter potencia Gente Porque fijaros Que vamos perdiendo Con este ángulo de ataque Estamos perdiendo Altitud ¿Vale? Muy importante Vale chicos Ahí está la pista Vamos allá Exclamación click Exclamación predict Si queréis Hacer la predicción De la tasa de aterrizaje Justamente en corta final Pondré el último punto de flap ¿Vale? Y apuraré Para los 65 nudos Autorización obtenida Flaps con requerida Calefacción del carburador Se quitada Y velocidad Según requerida el flap Pues vamos allá gente Primer aterrizaje en Courchevel Vamos un pelín altos Así que vamos a cortar potencia Vamos a ensuciar Con el último punto de flap Y vamos allá gente Recordar Pendiente de 18 Que no se engañe la pista Que es que Entramos con un ángulo de ataque Que prácticamente es pérdida Hay viento cruzado Bueno gente O sea Si alguien me quiere Contatar como piloto Para hacer mantequillas Estoy disponible ¿Vale? Vale pues Cortamos potencia Hemos subido la pista Aplicamos frenos Si alguien supera 17 pies por minuto En Courchevel Que me avise Si alguien supera 17 pies En Courchevel Que me avise Este ya es un reto Supera piloto Impresionante gente Impresionante Vale pues Vamos a volver a despegar Que tenemos que hacer La otra parte de la etapa A ver Dice Tomamos y despegamos de nuevo Volamos hasta Whisky Siendo el procedimiento publicado Volamos el procedimiento Aproximación visual norte Ok Pues nada Volvemos a Madre mía Que lío de checklist Volvemos a la de antes De despegar Cinturones y arneses ajustados Puertas y ventanas bloqueadas Mezcla rica Instrumentos de vuelo Calar Fijaros como se va El avión para atrás Fijaros como se va El avión para atrás Flaps Aquí de nuevo Gente vamos a despegar Con dos puntos de flaps Por ser un surf De hecho Igual hasta apuro Un poco más Igual hasta apuro Un poco más Si si no En este aeropuerto Yo he visto que los aviones Se pegan hasta Se pegan al final de la pista Para despegar Aquí nos catiman en pista Gente Aquí nos catiman en pista Bien Bueno Un autobús cruzando Todo correcto Vamos a despegar Con dos puntos de flap Vamos a hacer un short Field take off Como antes Bomba de combustible Encendida Luz de aterrizaje Encendida Transponder en modo alt Vale Pues listo Igual que antes Gente Ponemos la potencia Potencia establecida Sortamos frenos Y despegamos De corchebel Gente Aeródromo Con una pendiente De descenso De 18 grados 18% Perdona Ojo aquí Con el precipicio Vamos para abajo Modo narco Modo narco Total Cuidado que se nos va Por el viento cruzado 65 nudos Efecto suelo Y para arriba Quitamos el primer punto de flap Para ayudarnos En esa etapa De ascenso Inicial Hay mucho viento Gente Se me mueve el avión Muchísimo Es espectacular Y vamos a Abrir la carta De salidas De corchebel Que es esta de aquí Fijaros Es simplemente Seguir el rumbo De la gota Esa que habíamos seguido Y ir hacia el punto Whisky Se os ha colado Un anuncio Que putada Gente Ay que putada Pues J Bal Los que no estáis Suscritos Muchas gracias Caladín El de presiones Vamos a quitar ya El último punto de flap Los que no habéis visto El despegue Porque no sois suscriptores Y os habéis comido el anuncio Que no es culpa mía Si es random Podéis meteros En la repetición Del clip Que está subido A Twitch Bueno es el bot Y podéis adelantar El directo A ir al último momento Vale pues Pasado los 500 pies After takeoff checklist Landing light off Fuel pump off Flaps retraídos Parámetros de motor En verde Estupendo Vale chicos Pues vamos por nuestra izquierda Vamos a ese punto Whisky Y vamos a hacer La aproximación De AFIS abierto Toma ya MicroJores Que acaba de regalar Una suscripción De Tier 1 A J Bal Para que no tenga que ver Nunca más anuncios Grande MicroJores Muchísimas gracias Tío Por esa suscripción Y bienvenido a J Bal A la tripulación Mario Si os instaláis Adblocker Pues al final Estáis quitando Ingresos de mi canal Y todo el mundo Pensase como tú Pues Lo que es El ingreso por publicidad No lo tendría Y los ingresos Del canal serían menos Y la donación A Autismo España Sería menos Así que Ya valora Si quieres instalarte El Adblocker Al final Ver anuncios También es apoyar Al creador De contenido Gente Eso ya Valorarlo vosotros Vale chicos Pues 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 Poco más Vamos a hacer ya El último procedimiento De arribada Voy a darle la vuelta A la checklist Oye La checklist La tengo mareada Gente La checklist La tengo mareada Vale Pues es nada El procedimiento De salida De Corchebel Pues es muy sencillito Gente Hacéis la gota Luego rompéis Por la izquierda Y vais directamente Al punto whisky Que es Moutiers Moutiers Es lo que habíamos visto antes A ver Que os lo pongo por fuera Ahí está Moutiers Es esta ciudad Que está Bueno ciudad Vamos a llamarle Pueblo Que está siguiendo el valle Y está Justamente allí Al final Vale Eso de allí Es Moutiers Ya lo sé Spacelab Ya lo sé Tío Ya lo sé Ya se me sabe Hace tarde Vale Pues 7000 pies Vamos a mantener 7000 pies Durante todo el momento De hecho voy a trimar El avión Para mantener Los 7000 pies Voy a recortar Un poquito de potencia Voy a dejar ahí 2400 vueltas A ver Más o menos Por ahí Bueno De momento Pues comprobado Que la PA28 Funciona bien De cara al evento Del viernes Del domingo Yo creo que va a ser Bastante interesante Por cierto gente No os perdáis El evento Del domingo Va a ser Posiblemente Uno de mis Mejores directos Empezaremos a las 5 de la tarde Vale A diferencia De otros directos Yo Twitch Lo veo todo En Opera Así no tengo El adblock Ni nada Es otra opción Vale chicos Pues esto de aquí Ya es Moutiers Es el segundo La segunda vez Que llegamos Al punto Whisky Esta ciudad Chiquitilla de aquí Y bueno gente De nuevo Cálculo de performance Muy bien hechas Nos ha sobrado Hasta pista Incluso O sea que Un aplauso De nuevo Para la explicación Vale Pues vamos a mirar Por nuestra derecha Entonces El procedimiento Gente De De aquí De Del afis Vale Tenemos que ir Al punto november El punto november Es este sitio Que se llama Bocel 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 Vale ya lo veo Perfecto Básicamente tenemos que volver A seguir el valle De vuelta No tiene pérdida De hecho De hecho fijaros Mira os comparto El item La map Bocel Es este punto De aquí Vale Entonces simplemente Tenemos que volver A seguir el valle Y Ir hacia Bocel Ok Pues nada Vamos a hacer ahora El procedimiento De afis De afis Abierto Entonces En caso de que tengáis Algún día Control en Couchable Bueno Control afis Pues simplemente Lo que tenéis que hacer Es volar este procedimiento Que es básicamente Seguir el valle Y luego Virar a la derecha No tiene más Fijaros gente Es que Me pide el cuerpo Bajar el morro Porque O sea Yo tengo la sensación Que si vuelo A este ángulo de ataque Voy recto Pero no Es mentira Fijaros A este ángulo de ataque Yo estoy descendiendo Para realmente Ser ángulo de ataque O sea Perdón Descenso nulo Tenía que ser así Que a mí me da la sensación Por las montañas De que voy ascendiendo No sé si os pasa a vosotros A mí es que me da esa sensación Tío Me da esa sensación Vale Pues vamos a ir Haciendo la checklist La checklist de descenso Mezcla rica Gases 2.200 vueltas Bueno Tampoco hace falta Pues no estamos en descenso Realmente Velocidad 100 nudos Tampoco hace falta Aunque los tenemos Y altímetro calar Pues vamos a llevar el 1.013 Que es lo que teníamos hoy Y ahora en el preterrizaje Pues de nuevo Pues volveremos a Hacer las últimas Las últimas comprobaciones Gente Bien Estamos de vuelta Un poco donde estábamos Al principio Vamos a localizar De forma visual El aeropuerto De hecho Ahora se ve bastante mal Vamos a mirar Para la derecha Porque Bocel Es el punto november Bocel Es este pueblo Gente Que está aquí abajo Mirad Este pueblo de aquí Que tenéis aquí abajo Del todo Esto es Bocel Y de aquí Desde Bocel Tenemos que ir Hacia el tramo De base De la pista Que de hecho Coucher Bell Ahí aparece ya De nuevo Así que estupendo Mantenemos 7000 Durante toda la aproximación Y vamos a empezar Nuestra lista De preterrizaje Luz de landing Encendida Usibles Todos dentro Calefacción Del carburador Quitada Mezcla Rica Fuel pump Encendido Cebador Blocado Tanque de combustible Más llenos Cinturones Y arneses Ajustados Chicos Exclamación Click Si no tenías El cinturón puesto Vamos por segunda vez A aterrizar En Coucher Bell Va a ser difícil Va a ser difícil Mejorar El menos 17 Gente Va a ser Difícil Mejorar El menos 17 Vale Pues seguimos Este heading De momento Siguiendo De forma paralela Esta montaña Y ahora Cuando lleguemos Justamente A este pico De aquí Ya miraremos Para la derecha Mantenemos Los 7000 Durante La aproximación Y lo que sigue Vamos a ir buscando Gente Es la velocidad De flash Vale Vale Primer puntito De flap Miramos ya Final Recordamos Que la altitud De la pista Del tramo Inferior Son 6300 Así que cuidado Con los descensos Vale Bien Pues primer punto De flap Velocidad De aproximación 75 nudos Segundo punto De flap 70 nudos Tercer punto Y último De flap 65 SKYW Muchas gracias Por tu follow Vale chicos Pues vamos a poner Segundo punto De flap La verdad Que esta aproximación Mucho mejor Que la anterior Más estable En lo que es En la parte De final Antes de aterrizar Autorización Obtenida Flaps Como requiera Calefacción Apagada Último punto De flap 65 nudos Y ya jugamos Con esa potencia Para no quedarnos Altos Muchas gracias Roberto Por ese follow Bienvenido Recordad Que habíamos visto Gente Que teníamos Viento cruzado De la derecha Así que vamos A intentar Mejorarlo Esta vez Yendo con este Ángulo Hacia la derecha Para intentar Corregir ese Viento cruzado Y en el último Momento Haremos un D-Crap Fijaros Como intento Mantener esos 65 nudos Vale Voy a quedar Bajo Me quedo Bajo Me quedo Bajo Mente potencia Mente potencia Te juro Que yo pensaba Que no Que no Llegaba Tío Te juro Que yo Pensaba Que no Llegaba Conchalex Muchísimas Gracias Por ese Follow Microyor Gracias Por canjear Esa Sintonía De Ryanair Dios Te juro Que no Pensaba Me queda Colgado De velocidad Gente Hostia Chaval Hostias Que bueno Tío Hacer clip De eso Tío Por favor Hacerme clip De esa aproximación Uff Pulsaciones Gente Ahora mismo 130 pulsaciones Por minuto Hostia Chaval Abandonando pista Flaps arriba Bomba De combustible Apagada Luz de aterrizaje Apagada Transponder Apagado Equipos No necesarios Apagados Vamos a apagar El DME Dios Chaval Joder Y freno Estacionamiento Puesto Gente Unclick En el chat Unclick En el chat Hemos llegado A CURSERVER Creo que ya No tenemos que hacer Nada más En las etapas De la TPL Vamos a ir Despegado de nuevo Volamos a wiki Volamos aproximadamente A aproximación norte visual Ya hemos terminado Gente la etapa Que grande Hostia me ha encantado El vuelo Me lo he pasado Espectacular Me lo he pasado Espectacular Gente Buah Que sensación Que sensación Necesito hacer una foto Gente aquí Te juro que yo pensaba Que no llegaba Te juro que yo pensaba Que me he quedado Super colgado De velocidad Uff Si pasáis el clip Ahora gente Lo vemos incluso En directo Habéis pasado el clip A ver Espera gente Que os lo comparto Ahí está Si Mete potencia Voy a quedar bajo Me quedo bajo Me quedo bajo Mete potencia Mete potencia Dios Que justo Hasta luego Dime polar Que justo Esa segunda toma Gente Que justo Esa segunda toma Chicos Buah Espectacular 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 Madre El amor Hermoso Que pasada Chicos No me da tiempo Hacer la carrera De canicas Os pido perdón Torreto Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Si me podéis Localizar A alguno De los moderadores A alguna persona Para hacer la ride Mientras voy a poner Los créditos De directo Nada Espectacular Gente El vuelo de hoy Me lo he pasado Buah Como un niño Me lo he pasado Como un niño Que grande Chicos Muchísimas Muchísimas gracias A todos Ahí tenemos Los créditos Lanzados Espectacular Espectacular El vuelo de hoy Como os ha salido Este directo Gracias Chicos No os vayáis No os vayáis Nos vamos a ir De ride Vamos a ver Quien tengo por aquí Conectado A ver A ver A ver Vale Pues Os voy a llevar Gente con alguien Con alguien Que me mola Vale Es inglés Está haciendo control aéreo Seguramente le conozcáis Muchos de vosotros Así que Nos vamos de ride Al canal de London Controller Uniros todos A esa ride Nos vamos Y vamos a Vamos a trollearle Un poco Gente Vamos a trollearle Un poquillo Vamos a decirle Cuando entremos Vamos a decirle Cuando entremos Vamos a decirle Esto Gente Copiar y pegar Esto Vamos a poner Esto Gente Os lo voy a poner Un segundito Que lo escribo En el chat Simplemente Tenéis que copiar Y pegar Simplemente Tenéis que Copiar Y pegar Eso You look awesome Today Vale gente You look awesome Today Le ponemos Todo eso A A London Controller Copiarlo todo Y se los Pameáis En plan Pero muchas veces Incluso Vaya gente Vale Chicos No os perdáis El directo Del domingo Posiblemente Uno de los mejores Directos De mi canal Ha sido un placer Hacer esta etapa Con vosotros De las que más He disfrutado Del tour A TPL De Ibao Así que nada Chicos Yo me despido El domingo Importante Empezamos media hora Antes A las 5 de la tarde Ha sido un placer London Controller If you are seeing this After your stream We are gonna ride to you We are in Spanish Community So Thanks for your content I really love your streaming Never mind If it's ATC Or Microsoft Flight Simulator And here we go With all our community Chicos Nos vamos al canal De London Controller Hasta luego Ciao Ciao Ciao